Es hora del show. En vivo, desde el convento más picudo de la República Mexicana, transmitiendo a todos los rincones del mundo, con una audiencia en vivo y la bendición papal, además de la aprobación de las damas de la vela perpetua. Este es el show de los monjes. ¿Qué tal? Buenas noches. Sábado especial con los monjes. Este es el show especialísimo. Te va a encantar el show de los monjes esta noche. Tenemos mucho chisme, tenemos polémica, tenemos controversia, tenemos un poco de terror también al final del programa. Si no te gusta el terror, pues por eso lo dejamos al final. Y sobre todo tenemos lo más importante que es la participación de ustedes y son bienvenidos al canal de los monjes cada una de las personas que nos está sintonizando. Estos días han sido polémicos. Esta semana ha sido polémica. Así que seguimos recordándole a cada uno de ustedes que no tire ningún tipo de odio, que al contrario, traten de respetar las opiniones de cada uno de ustedes y no llevarlo esto a la pasión tampoco. ¿Verdad? Esto es expresen sus opiniones, sean educados, por favor, en el chat y sobre todo pásensela bien. Es una noche bonita, es un sábado lindo y creo que es hora de chongarnos y relajarnos, reírnos un poquito porque vaya que ha estado tensa la semana. Buena vibra esta noche, buena vibra y manos peludas por todos lados esta noche porque las noticias están truculentas, padrísimas, pero vamos a tener de todo un poquito de diversión, de alegría, de chisme, bufada, ya saben ustedes. El tema principal de El Día de Hora es que vi a Carlos Alberto explotar como nunca. Yo nunca había visto así a Carlos Alberto. De hecho, cuando terminó el programa, le hablé por teléfono para checar cómo estaba y seguía un poquito alterado. Él, en su declaración expresa por qué se alteró, creo que ya hay una historia por ahí entre estos dos personajes, Carlos Alberto y Monique, Trendy News, y pues hoy explotó porque Carlos Alberto no había dicho nada al respecto. Ahora, aquí es donde voy a pedir respeto y no condena. Esta es una situación entre dos personas adultas que desgraciadamente su plataformas son sus canales y a través de ahí expresan sus opiniones que se vuelven públicas, ¿verdad? Pero debemos tener mucho respeto en ese sentido, aunque alegada supuestamente una de las partes no tuvo respeto hacia Carlos Alberto. De todas maneras, es importante entender que cuando promocionamos cierto tipo de pensamiento, ¿verdad?, o ciertos comentarios negativos hacia una persona, también la exponemos también a que esa persona pueda tener consecuencias, un fan, no sé, alguien, ¿verdad? Y creo que es importante entender que hacen un trabajo y nuestro trabajo es también opinar al respecto. Nosotros los youtubers, y ustedes también tienen la plataforma para expresarse, pero no llevarlo esto más allá, esto finalmente, por eso yo le llamo un show. Y no con esto quiero demeritar los sentimientos de Carlos Alberto, ni lo que piense Monique Trendy, pero quiero entender de que tenemos que hacer una distancia sana de estos sucesos y no subirnos en estos caballos y dejar que estas dos personas adultas resuelvan esta situación y nosotros la exponemos y ustedes nos dicen qué opinan acerca de eso, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con las condenas también y todo, porque en este mundo ya hay mucha energía negativa. Creo que no tenemos por qué agregarle más a esto, pero vamos a exponer la situación tal como fue y hay que mantenerla de una forma ligera, si es posible, porque, pues, el tema se puede prestar a mucha controversia. Bueno, ese es el tema principal, vamos a hablar después de esas declaraciones. No sé si más a rato Carlos Alberto nos va a estar viendo y va a darse una declaración aparte de este tema. Y también tenemos, también tenemos algunos programas que están teniendo mucha controversia entre entre los programas está el chismorreo, el que en el cual el titular titular es Fabián Lavalle, quien está siendo criticado por haber permitido que la actriz, cantante y vedette Miurka atacara a uno de sus, a uno de los conductores del programa y no metiera las manitas y lo haya dejado solo, realmente, este, y lo haya insultado de una forma muy grosera. También Ricardo Cáceres, que sabemos que recientemente estuvo en el hospital y que salió debido a un ataque cardíaco y que está listo para mañana para los Óscares. Este también hace un reclamo a la gente que se burló de él y es que en un programa Paul Staley se prestó una broma que mucha gente cree es de mal gusto con respecto a Ricardo Cáceres y él tiene un mensaje, Ricardo Cáceres, aquellos que se burlaron de él mientras estaba en el hospital. Ya se empiezan a filtrar nombres de los personajes que van a ser parte de la casa de los famosos. Número cuatro, no estamos hablando de México, la que continúa todavía ya y que es producida, bueno, que es filmada en México, pero distribuida en Estados Unidos por Telemundo. Y hay una persona que ya se está anunciando que va a ser parte de ello, ya que se anunció de que iban a entrar nuevas personas. Eso es oficial, que van a entrar nuevas personas. Ahí donde está Lupillo Rivera, donde está Lesca, donde están todos, por cierto, que están ahí como a punto de salir, eh. Alguno de ellos, porque todos están nominados, creo, excepto dos. Maripilli, Ariana Guti, Globis, Robi, la melaza, la divaza, todo mundo, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Y hay más y más Romina, qué barbaridad. Romina, la hija de Miurka, también hablando de Miurka. Tremenda situación. Bueno, vayan dándole un super like, porque este programa va a estar suculento. ¿Cómo va a estar? Suculento. Así que denos un suculento like. Saltoísimo. In paz. Comgua. Mira. Comgua. сп wow. Comgua. y dicen y de terror que una parte de terror está muy buena tenemos acontecimientos que pasan en el cementerio tenemos tres vídeos escalofriantes tengo una máquina que enseñarles que capta voces de fantasmas y además vamos a hablar de lo que está sucediendo con el nuevo auto tesla que mucha gente está utilizando ya para contactar muertos así que es un programa padrísimo el día de hoy el monje venancia ahorita se está poniendo plasmas y plasmas y plasmas y plasmas de maquillaje ya saben de que el monje venancio se tarda horrores verdad no es como yo yo ya nada más me lavo la cara así me así así ahora sí me pasé verdad hasta me veo bien blanco no manches bueno yo me lavo la carita me lavo la carita y pues ya estoy listo para y no ni yo me lo creo no manches ahora sí me pasé de salsa eh parece que me aventé la la caja de hot cakes encima y ay dios mío quedé como payaso qué barbaridad vamos a ver quiénes están aquí vamos a hacer un súper saludo rápido a todos ustedes empecemos con eh pues hay un hay un montón hijos como empezamos aquí dice ay pero qué qué pero bien bien apresurados y dónde están y salgan y todo ahí parecen nuestros jefes qué barbaridad dice gollita katy marcos angélica cerna saludos aztec alex itzel itzel acevedo alex villar blanca de león cómo están a todos rosa guzmán e itzel acevedo yo diría suculento alex villar ya lo mencionamos también tenemos a elena lópez adris vélez dice estar también tenemos allá de montes manuela medina lila santana hasta gaby adris vélez blanca de león el día arriaga maría guadalupe con tu hoyo aquí ahí me gustan qué nombre es en elisa pérez alejandre alejandre no es alejandra no es alejandro es alejandre alejandre lópez gollita blanca álvarez qué tal cómo están bajamos a jorge olmedo galvez saludos cordiales tenemos a carmen mejilla arlen gabriela cruz y un largo etcétera si hay alguien que quiere que los salud especialmente como que se muera por un saludo que diga nunca me saludas vamos voy a tomarlos ahorita en cuenta pueden escribirlos ahorita mismo me voy a ir a los nuevos comentarios y los saludos si alguien siente que esta noche de tiene un saludo especial pónganlo ahí en los comentarios ahorita en los nuevos porque los otros pues ya no los poder son muchos y en los nuevos comentarios y aquí los saludamos dice me imagino que gabiela cruz quiere un buen te saludo estrés árate cómo estás betty gutiérrez tarde pero llegué todos ya todos ya está ya está de dramático nunca me toman en cuenta si te tomamos en cuenta claro quien más tiene saludos desde pennsylvania cesar gay tan lily wick river la no live with camille live with camille apodo total para daniela parra juan gabriela jackson de presumida yo tengo un tesla que me ha dado unos sustos ya me no sabe de qué se trata esos sustos ya les explicaremos que eres y el borre y el borrego eres tú qué tal cómo estás saludos monje roco argelia mago negro y mago qué onda y qué con ese perfil qué barbaridad lisbeth nunca me saludas nunca por favor nunca me saludas nunca yo no cocino yo no trapeo yo no le pongo atención a mi marido por ti ustedes no me saludan saluda me desde tulquitlán nori 16 justicia para el señor héctor parra gracias lo guatemal si me permiten hablar nunca me saludas pero si me echas pues si también es un ca dijimos qué buena vibra a mí tampoco me tomas en cuenta que de hecho si solamente te he seguido por tanto tiempo roca yo soy nueva siempre te escribo y no me lees y las lágrimas llorando carina de les nunca me saludas y seris desgraciado nunca me saludas quien más quien más van a ser la justicia para héctor parra saludos monjecitos buenas noches soy chismoso y que dice ser salgada tan claro ni ni te justifique somos quienes somos verdad bueno ya 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 estás listo monje venazo porque luego te agarro en cada pose ya te subo vaya hasta que me avisas cuando me vas a subir porque siempre me subes y nada más me conecto luego me subes no me da ni chance ni ni de nada ni de presentarme ni de nada que estás acostumbrado a hacer las cosas al vapor a los bien buena vibra te ha habido mucha mala vibra esta semana ha estado muy intenso esta semana que vas a bajarle ha estado muy intenso así que así que exactamente pero bueno pues el drama sigue el drama sigue todas maneras ahora ahora el nuevo personaje que estabas hablando más temprano esta monique verdad es otro nuevo personaje que entra en la controversia no se está escuchando cuidado pues ni modo que escuche pues eso está el programa por eso estás haciendo el programa que no seas conflictiva monique no seas conflictiva no te importa que te importa si te dan donaciones o no si a ti te dan donativos te piden a ti cuentas metiche es que una cosa es que tengas una posición otra cosa es que ya estés atacando personalmente así que ya bueno saludos a todos buenas noches qué tal cómo están ustedes en esta noche mágica este sábado especial que poco a poco a poco a verdad sigue subiendo sigue subiendo de audiencia la gente no sólo le gusta el chisme también le gusta el terror le gustan las historias el público quizá participe más tarde y bueno y vamos a seguir comentando los trending topics los temas son cosas que te han pasado en el cementerio que te han pasado en el cementerio es desde el tema de esta noche más adelante monje venancio saludos la gente está contento de verte porque nada más te ve una vez a la semana una vez a la semana es cosa sana una al mes que buena es que rico ya ya es una porquería mira cada rato te friegas el aparato te friegas el aparato lo que leía uno en el baño verdad ya no hagas gala de tus albures y de tu de tu de esto a ver saluda tú saluda saluda porque se me olvidó hacer aquí algo técnico eso no estaba en mi en mi descripción de mi contrato voy a revisar mi contrato voy a revisar mi contrato porque esto no está en el hecho llegar a los huecos que no sabes llenar en tu contrato no estaba ganar unas cuantas libras y las has ganado no estaba en el contrato yo sé que me contrataste por mi rostro hermoso mi personalidad bueno ya lo estás dando el que llora dígate yo me eché todo el maquillaje y me pasé de salsa yo de carita lavada así que no me interesa bueno que saluditos a Lisbeth Díaz de la Vega dice Venancio te queremos Goyita que tal como estás saludos al canal de la infidelidad Rocco ya te suscribiste al canal de la infidelidad porque me imagino que estás bastante calificas ahí para ser miembro honorario Sugar Daddy del programa suscrito ya comparte tus historias enriquece el programa así como mucha esta gente viene a enriquecer el programa o sea enriquece tus programas con tus experiencias allá Alejandra Montilla saluditos Alfredo Loaiza Dios santo Dios santo la razón dice dice también saluditos a Vale Vale Rocío también ha habido Rocío Vera que tal como estás también por ahí nos saludan de Pensilvania a mi sobrinita un chiquito tan bonito que ya vi que te maltrata mucho este muchacho podemos acusarlo de a tu tío del tío el monje rojo un saludito a ti como estás es mucha luz ahí si quieres te doy chance para que pongas luz es que nada más falta que pongas dos velas y hagas una sesión espiritista está la móndriga lámpara ahora sí te ves ahora súbela un poquito ahí está ahí está ahí está ya se te ve color en la piel ahí está gracias es que no tomó el curso de youtuber con la Gigi ay la Gigi a rato hasta vamos a hablar de la Gigi por mi figura gracias Diet Coke ¿qué? por mi figura gracias Diet Coke oh oh deberías de mandarlos hacía de un comercial hacía de un comercial vamos a empezar con el chisme porque aquí la gente viene al chisme calientito y tenemos que ir con los de Monique pronto así que bueno vamos a empezar con el chisme ¿estás listo para calificar los siguientes vestidos monje venancio? porque tenemos fashion tenemos Yuri fashion ok ¿y cuál es el concepto? ¿cuál fue el evento monje rojo? mira Yuri nos enseñó los vestidazos que está usando sola porque ya sabes que la abandonó Cristian Castro la dejó colgada pues ya no está saliendo con ella y tienen y ya tienen fechas en la Ciudad de México y en partes varias partes de la República Mexicana hay un contrato como dijo Yuri él firmó un contrato él firmó un contrato y todavía ni sus luces de Cristian Castro no sé no sé si alguien sabe de él dígale a Yuri por favor entonces Yuri ahorita para entretenerse y para relajarse subió sus looks que está utilizando en la gira sin Cristian Castro en la gira de la partida la gira de la separación la gira de la discordia la gira salada con razón aparte que está más feito que Luis Miguel pero tiene mejor voz que Luis Miguel pero con razón no 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 se sostuvo como Luis Miguel pues claro Luis Miguel muy profesional sí ahí lo ves cojeando a Luis Miguel ya está se cae Luis Miguel se rompe el coche y se levanta y sigue así moviéndose sexy y el otro a la primera separación sale corriendo a encerrarse en Los Ángeles no sé dónde ande sí Luis Miguel no es que dar Cristian Castro dónde andas Luis Miguel no se hubiera agarrado a fracasos a su mamá aunque su papá sí se la su papá sí se la agarró no es de los rumores que la desapareció ¿verdad? Luis Miguel ¿qué? pues ya él mismo la aceptó este Cristian Castro se agarró a fracasos somos monjes nos dicen monjas las monjas su mamá siquiera quien nos dice las monjas te reirías a lo mejor su mamá se desquitó y le hizo también le hizo macumba también a su hijo ok vamos al grano ok fashion a ver aquí hay tres destinos ¿verdad? ajá para mi closet para el tianguis para que el pato se lo lleve el hijo de Talina Fernández el pato lo venden el tianguis del chopo y el tercero es para las perdidas primer look ay este es como para una noche una noche de fetiche una noche de fetiche así de esas de esas que organizan en las fiestas gays donde dices vete de piel vete así con tus bien leather otra cosa vete le escuché la fe y me fui para atrás y bien leather bien sadomasoquista ese nos lo dejamos en el closet ¿verdad? luego luego hacen falta ¿verdad? sí ese es como para una noche especial donde buscas a alguien bien pervertidón sí o sea muy cristiana pero aguanta las palabras monje venacio pero es muy cristiana pero ese está medio pervertido o bueno eso es como de gladiadora ¿no? como de así como de un personaje de algún de algún videojuego de luchadora pero sí está sí está no no es como si iban allá a luchar los 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 cristianos contra los leones en la arena ¿será esa una referencia? porque no lo veo muy cristiano este vestido no tampoco está así como vulgar tampoco hay hasta tiene unos cuernos ahí no sé no manches son cuernos cuernos satánicos a ver ay sí mira ay Yuri ¿qué onda con esto? sí bueno para para el club para nuestro closet para el pato o para pues para las perdidas para nuestros videos malos con esas canciones horrorosas que suben yo yo quiero ahora para para las para las perdidas dice para noche de gladiador dice gollita dice rico rino guárdalo en tu closet roco por la atención de estos días lo vas a tener que usar sí pues para para dar darle como un una me lo guardo para mi closet si me lo quedo yo se los gané jajaja lo compré tenía descuento no a rosa guzmán dice que es para venancio gracias a mí si me queda a ti a ti a ti te queda más como un rojo yo y Yuri te llevo las medidas por si no sabías sí y la misma edad también papacito no nava las más medidas a ver este ajá este este ay no sé qué es el ese es como de medusa de pulpa de 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 ay no sé como una tostada de pulpa no sé qué sea eso haz de cuenta que estás estás en el carnaval y estás así como de de princesa del carnaval y está la suco así con ese vestuario bailando samba papapapapa no yo no lo quiero no 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 tú lo quieres para tu closet sí o no 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 es para carnaval para noche de carnaval sí para las perdidas le va muy bien ya sabes que esta Kimberly tiene hasta unos inflables que le rentan fiestas entonces para los niñitos que brinquen ahí y ella puede salir de repente ya sabes que está bien dadita la Kimberly que salga como la bruja de la sirenita con eso así así y nada más que se ponga la peluca rubia y le va para las perdidas va para las perdidas este dice Juan Gabriela que se le antojó un pulpo a la plancha ay 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 como te gusta el pulpo monje roco ay me encanta el pulpo si pero como te gusta ah como me encanta en un poquito en dosada asado si con la con acetito de oliva limón y crudo como cuando lo comemos en dos que mentiroso donde se come el pulpo crudo el pulpo no se come en dos hay unos pepitos chiquitos así que le haces así le pones así te le haces así ah los dedos los dedos así ok pero esto no puedes criticar esto porque estos 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 esos trajes precisamente son para escenario monje roco son precisamente para que no son como que vas a pasar y te pregunté una pregunta muy sencilla te pregunté una pregunta algo muy simple yo te contesté una constatación monje roco por eso nos critican a los youtubers yo te daré crédito tú este es para mi closet este es para mi closet este es para mi closet si está padre si 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 está bueno si no están perfectos para el escenario pero yo creo que hubieran contrastado con 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 los trajes todos todos bien anticuados de Christian Castro no y su pelo verde y su pelo robo como que si no 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 hacían buena mancuerda exacto un contraste con con el tradicional vestir de Christian Castro y ella se veía súper futurista qué bonito que le invierta sus vestuarios qué bonito que le meta producción verdad porque ponerse unas mallas unas unos mallones ahí y estar enseñando lo de arriba ahora le llaman vestuario ¿verdad? o bailar como bailaban los de magneto ya le llaman eso coreografía ¿cómo le hacían así? un magneto ay se cansaba ¿verdad? el de magneto estamos iguales tú y yo yo creo que si bailamos así estamos ¿verdad? este va para mi closet se queda para mi closet es mío está bueno fíjate que es para show los tres que he visto están muy buenos están muy buenos ahora este de Yalitza ¿te gusta? ah el color debe ser muy sencillo pero pero se ve se ve se ve se ve alta está presumiendo que está cinturada está cinturada pero pero le ayuda le ayuda le ayuda a verse alta el vestido es buen vestido es buen vestido el color no me gusta eso sí ya buen vestido ¿en qué color lo pedirías? yo si yo dijera si yo a mí me dijera te vamos a vestir con ese vestido yo lo pediría en un 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 ay te voy a decir morado pero me iba a parecer a Barney este es una historia real tengo un amigo ¿verdad? que es es gordito mi amigo es gordito ¿verdad? y le encanta hacer show otras veces ¿verdad? y pero él se mandó a hacer el vestido de Selena es el último con el que se presentó en en el estadio de 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 Houston Texas ¿te acuerdas? uno moradito que además tenía aquí como un como un rombo así como un rombo así aquí estaba descubierto ¿no? sí entonces dijo yo quiero es mi sueño hacer a Selena yo le dije mira hay otras opciones que puedes considerar esta paquita la del barrio quizás puedes pensarlo no sé puedes pensar este Lupita D'Alessio ahorita estos días considera ¿no? no me dijo no ya me lo mandé a hacer y me dijo y el vestido una réplica del de Selena ¿verdad? morado y con el rombo y todo eso bueno entonces se presentó una discoteca muy importante aquí de Vancouver ay qué tal si nos está viendo ¿verdad? y salió y salió con el vestido ¿verdad? de Selena nada más que donde donde está el rombo salía el tambaje salió la panza pozolera ¿verdad? la panza pozolera cervecera pero así y él como la flor como la flor de tanto amor te dices tú y empezaron unos murmuros las lenguas viperinas empezaron así así nada más volteabas me veías lenguas así viperinas y él dije ¿qué están diciendo? y uno y uno dijo mira es Barney el dinosaurio los morados otra mira Selena está embarazada iba a tener triates estaban horrendos pero qué bueno que hizo su fantasía no ahora por ahí dice que se le ve la lonca yo no le veo lonca no seas mentiroso ¿eh? no yo no le veo lonca lo que pasa es que está chaparrita y esa es su constitución no creo que hubiera sido su mejor vestido francamente yo no le estaría enseñando la panza por eso lo compras va para tu clóset va para el bazar del pato o va para las perdidas para las perdidas porque al menos las perdidas lo sacarían bien vulgarzote como están como tienen los senos operados se vele lo estarían empujando la pobre pieza de tela son tremendas cosas aquí ¿verdad? sí a mí se me gusta para una noche que me quiera portar mal me encanta cómo tiene el pelo me encanta cómo está el maquillaje me encanta que está pero este vestido no ese vestido es para las perdidas los óscares el red carpet voy a estar tomando fotos y todo porque quiero que después hagamos esta dinámica de los vestidos y todo con todo el público bueno ya anunciaron en la casa de los famosos monje venanció que va a entrar nueva gente esto es oficial no es un rumor ya dijeron les avisamos que va a entrar que ya se están preparando nuevos los que están ahí no levantaron el evento no no están levantando la mayor decepción fue la esa la esa ¿cómo se llama? ¿el gay? ¿cómo se llama? la 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 divasa la divasa qué decepción ay qué decepción qué decepción no es que no tiene nuestra chispa perdón pero nuestra gente tiene chispa ¿cómo te vas a vestir mañana en los óscares? ¿yo? o tengo un ya tengo listo mi vestido es un Carolina Herrera me lo mandé desde hace siete meses ah pues aquí ella aquí está en el chat ¿no? Carolina Herrera gracias Carolina como ella nos mira aquí en el show me dijo te voy a hacer un vestido ¿verdad? tengo que estar en el red carpet y decir es un Carolina Herrera ¿verdad? y este y me tomó hace siete meses me tomé medidas y todo ay no andaba con el miedo de que hubiera engordado y cuando fue la prueba hoy que me puse el Carolina Herrera y todo ¿qué crees? que estaba mal había perdido eso me tuvo que ajustar el vestido porque porque me quedaba flojo a mí me llamó porque no no llegaste a la primera cita para que tomara las medidas y le dije pues tómale las medidas al refrigerador que tienes tú me la robaste a mí yo te dije de que cuando tu modista te hace un vestido ¿verdad? que lo único que hace es que pasa la tela alrededor del refrigerador y queda perfecta esas medidas voy a ponerle copyright a mis bromas en serio que poco original eres bueno aquí vamos en la casa de los famosos entonces justamente creo que es una de las amigas de las perdidas es una de la bombi ajá pero no no es ni siquiera Kimberly no es Paola es una ay ¿cómo se llama esta fulana? ay hasta se me fue su nombre la que es su asistente no 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 bueno fuera ella es más conocida a ver ustedes me ayudan a saber quién es esta chica porque no no se me olvidó su nombre la neta y ahorita ¿cómo la voy a encontrar la amiga de las perdidas en Google? la que tiene los labios bien grandes no no es Vanessa 4K no no a ver quién es a ver si la reconocen pero ella jura que va a entrar en la casa de los famosos muchos trucos hermanas hay un proyecto muy mono en el que voy a estar participando obviamente con una persona muy loba muy todo que ver muy completa nada más déjenme preguntar hoy porque voy a ir con el productor si puedo platicarles hermanas porque no sé si pueda platicarles ahorita o no pero ya si me dan un verde que les platique un poquito de qué se trata este escándalo imagínense qué tan importante es esto que no me importó dormir más que una hora y media y venir a la central de aquí de autobuses de León para irme a la ciudad de México hermanos quédense fría me quedo yo también fría porque obviamente es algo que es muy padre ay no hermanas es que yo quisiera contarles pero no puedo contarles esto ahorita discúlpete la verdad ahorita me metí a hacer esta oye todas 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 hablan igual como clonadas tienen el mismo tono de voz en la misma las mismas afectaciones vocales parece que escuchas hablar a una y todo y parece que estás escuchando una hablan igual verdad iguales o sea su voz no cambia se llama Karina se llama Karina Karina pues Karina suena igual a las demás digo no quiero ser generalizada pero no quiero generalizar pero 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 se oye igual mira Karina va a ser 10 veces mejor que lo que está ahorita en la casa de los famosos ya que entre quien sea pero que salve la casa de los aburridos la casa de los huevones la casa de los tóxicos puro mueble ahí sentado acostado tirado la verdad que ya entre quien sea y que salve ese despapalle de casa de los famosos así que Karina salva esta es tu oportunidad de brillar amorcito échale muchas ganas brilla y y hazte conocida toma las oportunidades y sácales ojalá que que haga algo sí no 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 pues 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 eh por la gran decepción Alfredo Adame nosotros que pensamos que iba a ser el 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 oso el otro la divasa y el y el lupillo así que no hay mucho no hay mucho de que hablar no hay más o menos ya 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 están aburridos la verdad oigan no les vaya a pasar que están caminando en la calle en un callejón oscuro y sale un canijo así como bien amenazante así con con algo en la mano que dicen órale cáiganse con su like vámonos cáiganse con su like eh dónde está su like cáiganse con su like vamos que no les vaya a pasar eso así que los voy a invitar a que se levanten todos te has levantado monje venacio a ver me confundió tu truco publicitario para para mendigar likes ya pasó ya pasó ya pasó hace rato tienes que tener la mente aquí tómate un café hemos hablado eh antes de entrar al programa que tienes que tomarte un café para que se despierten un poquito tus neuronas porque siempre están así ok un café ahorita vamos a bailar todos estás listo para mover el tamboche así 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 muévelo 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 muévalo todo y es el momento de darnos un like porque este programa mira va así se va poniendo mejor 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 a ver cómo cómo bailaría Juan Gabriela Jackson Thriller pero tiene un poquito de Juan Gabriel no las manitas se van así más así se van así hay que sonreírnos oye es que crees que llegó a una presentación un coche último modelo ajá fotos sacadas del canal de Berenice este llegó un coche último modelo así tipo Batman no manches así salieron así las dos puertas así a ver quién sabe de carros qué es eso un Lamborghini o qué es eso quién sabe de carros yo no sé nada yo quiero transporte público a mí me interesa francamente así no aquí yo no ya Skytrain aquí usamos el Skytrain aquí en Vancouver qué será que lo único que se me hace sexy a mí es que te llegue alguien a recoger y trae una trocota así bien machota así una troca así de ay sí de esas así negra así yo te atrope si traigo un sombrero así y el y ahí en el asiento veas seis cervezas unas unas cahuamas y te va a mandar y te va a ir a darse una vuelta así te lleva al parque así pero luego entras y te vuelve te llega el olor a la loción de macho ¿no? así ay ay eso sí en el en el en el vídeo un rosarito que le dio la mamá un rosario es un escambio un poco de balance ah qué coche es ese que ah déjame ver si ya lo pusieron en el show quién sabe qué qué carro es ese con su palmera es un Ferrari ah es un Ferrari ok sí mira es un transformer qué bueno es del coche que se acaba de comprar Nicola Porchela ay no qué ridículo será rentado será rentado yo creo que si tiene dinero para comprarse un coche así le ha ido bien no primero pero qué en serio bueno la cuestión es de que cuando se abren las puertas verdad pues dónde está Nicola Porchela verdad el primero que sale no es Nicola es Agustín Fernández que es su amigo ok ajá y después sale Nicola Porchela ok ya así sale Nicola Porchela verdad no iba ninguna novia o no 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 siempre es su gran amigo Agustín y es que es muy bonito a mí me encanta que haya amistades así ajá amigos tan lindos que vivan juntos amigos que estén que en todo estén toman juntos donde está el uno está el otro donde baila el uno baila el otro no crees que es muy bonito una amistad así monje venación pues sí mira pero mira yo no me trago yo no me trago ah mira qué bronceadas las dos traen color zanahoria y la otra ay la otra qué mujer del cejón más sacado que el que el que que como se llama yo parecemos machos en comparación con ellos yo sí me veo bien chacal comparado tampoco no nos quiénes se ven más qué mujeres pero además ese 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 bronceado está malo es un bronceado barato es una amistad color zanahoria ajá es una muy bonita amistad y qué bonito tener un amigo que te siga que esté contigo en las buenas y en las malas que viva contigo que cuando te sientas solo se vaya a tu cama y te dice yo te acompaño yo estoy contigo aquí cien por ciento verdad y y se preocupen todos los sentidos verdad dice dice se lo están acabando que abrió que abrió un restaurante y que la inauguración la inauguración andaba y salieron cucarachas se me adelantaron con el chisme a eso iba porque justamente fue inaugurar un restaurante no pues ahí está mira también este rique es cuando tiraron así la alfombra sale un montón de cucarachas así qué pasó hay que darle crédito que también es el clima en el clima tropical se dan más esos animales esas cucarachas voladoras están por todos lados viven en las cucarachas voladoras que feas no solamente te dan miedo sino aparte si las miras feo vuelan las canillas te hacen miedo te cae te cae una si no tienes este alambre ese contra las moscas ¿cómo se llama eso? tapamoscas si no tienes ese alambre en las ventanas se te mete una volando desde afuera ay a mí me pasaba cuando vivía en México de repente te cae una en el quecho y que ramas te caen así estás como paracaídas así mira una es rentado ese carro no lo van a comprar yo no sé cuánto cuesta un Ferrari pero debe ser costar 500 mil 800 mil dólares yo no sé yo no creo entonces no creo papacito no creo no creo y la otra en rubia superior el amigo mira mira fíjate que has de ver a Pablito Ruiz como todo un cowboy todo un machazo pregútenle a Pablito Ruiz ha de saber su fama porque además es argentino tantas mexicanas que se mueren por Nicola pero Nicola le gustan argentinos digo como amistad como amistad como amistad es muy amigo fue que cantaba Pablito Ruiz francamente está muy simploncita luego ese pelo horrendo ese copete ya y que ya está pasado de moda en este programa enamorándonos 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 a ver acércale el copete a ver qué tan largo lo tiene ahí está luego con pintado con rayitos grises sí es como se veía Pablito Ruiz hace 10 años ¿verdad? oh mamá ella me ha besado mira ahorita se ve bien este pero este se ve que después de los 30 35 pues está bien arrugado bien arrugado ay yo qué envidioso qué envidioso eres solo porque él es argentino y tú eres mexicano vos eres mexicano su corta juventud y a su chacal el porchel son amigos son amigos ok sí amigos con derechos dice rojo nunca me saludas desde las vegas nevada los amamos qué importa que no me peles está tepache está tepache ahorita a ver si están siempre están aquí de metiches ve por tepachito ándale ándale ve por tepachito porque tepachito siempre nos da el buen humor aquí y este hay estas noticias que vienen están buenas también también buenas estas notas ay si esto si vamos a pasarlo por aquí sí en estos momentos el monje venancio se fue por tepachito para los que no para los que no conocen tepachito es mi productor tepachito está detrás de los controles ahorita está en la cabina y él es el que me sube las fotos es el que me da el contenido del programa es el que me paga porque todas las ganas se van para tepachito y él es el que me me paga ya le pedí que me aumente pero tepachito no quiere aumentarme y este y es el que me levanta a las 5 de la mañana me marca por teléfono tepache empieza órale rápido me levanta y todo así que ahorita les vamos a presentar a nuestro jefe de producción tepachito que es encantador tepachito bueno hablando hablando de de chicos hot que opinan de Maluma en Playgirl que opinan de Maluma en Playgirl que tal les parece Seisy si les parece Seisy Maluma ahí en esa pose reveladora y en esa muy sutil metáfora o alegoría a la leche que imaginación tan barata esos que toman fotos en serio o sea habiendo están novios verdad donde está la creatividad eh lo único que le faltaba es unos hot dogs ahí una bandeja de hot dogs en la parte de abajo eso es una creatividad en serio muy muy barata obviamente ni siquiera está en una cocina se ve que le pusieron algo atrás se ve esa cocina más fácil que nada bueno ok les presento y les presento a mi productor Tepache hola Tepachito que tal como estás ay Tepachito estaba estaba poniéndome unas fotos verdad Tepachito que estaba ocupado dice que no tiene no tiene mucho tiempo aquí está bajando unos archivos ahorita y que y que le tomó mucho tiempo bajar las fotos xx que tenías guardadas por favor no mezcla los fans y dice Tepachito no ya platicamos la historia cuando terminó la casa de Jorge Carvajal y el y el y el mentado Roque pero Roque quería quería echárselo en serio así ya contamos esa historia para los que no saben Tepachito me renunció que se disfrazó de perrita se hizo pasar por perrita el Roque como su dueño todo se parece a su dueño para los que no saben Tepache me renunció hace como cuatro meses y se arrancó a la Ciudad de México dijo que le ofrecían más dinero ya en un programa que no podemos decir y donde hay un perro que se llama Roque y que él empezó ahí de productor pero que Roque empezó rápidamente a hacer insinuaciones y que se metía de perrita Roque ¿verdad? se le dijo a su jefe que lo hace porque yo no que le pusieron moñito rojo y todo ¿cómo llegó Tepache? ¿cómo llegó Tepache así? se le olvida que ellos seguían por olor entonces por muchos moñitos y muchas te puso unas unas pasitas para hacerse pasar que como eran chichitas de perrita ¿te puso unas pasitas así? ¡ya! ¡está en paz! ok hot o no hot Maluma en Playgirl mira así como ellos ya hay muchos o sea tiene una belleza masculina sí es es guapo claro pero pero es muy estándar no es muy meh aquí 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 ¿sabes cómo? él tiene tipo árabe francamente aquí en Vancouver hay muchísima gente de origen hindú árabe persa y todos digo no digo que a todos se parecen porque eso suena racista pero es un tipo de común belleza que es como que de masculina que se parece mucho a él Maluma pero si Maluma lo ves aquí se confundía como con otros 80 hindúes o persas o iraquíes sí el mismo tipo no no hay mucha a ver te voy a poner alguien más chacalón ¿más que eso? este es este es nieto de Tintán ok es sobrino nieto a ver a ver ya es lo que te voy a decir ya por ahí no suena tan mala cosa porque supuestamente Tintón y Don Ramón vivían bien lejos y también es sobrino nieto de Loco Valdés ajá que lo hace sobrino primo lejano de Cristian esa parte ya no me gustó ¿verdad? pero yo creo que el despapache viene de lo Castro no viene de lo Valdés o puede que sí ¿verdad? porque está el hermano mayor que también es tremendito ¿verdad? buenos días herman Valdés tres oye yo criticando copetes y mira el copetón mayor ahorita ya me salió a respondón Carlitos Alberto Carlos está aquí de mi copete no vas a estar hablando monja ay te dijo monja sabes quién nos dice así monjas ay si sientes que sí la dueña de Roque así nos dice las monjas ok Germán Valdés y no puede enseñar más porque todo lo de abajo no puede enseñar ay pero qué mala foto no bueno Maluma o el nieto de Tintán ay no pues el nieto de Tintán porque Maluma se ve que es es mucho high maintenance yo creo que la mañana va al pedicure a medianoche a mediodía la mascarilla en la noche le tienes que andar cargando su bolsa un Louis Vuitton ay no 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 y el y el y a este chacal le dices oye se me tapó se me tapó tengo tapado el drenaje del baño verlo al destapar ok sale ok dame esto y esto ok dale ahí sale en lo que me pongo lipstick ahí está arreglame el baño que está oye oye cámbiale el filtro al carro no para agarrarme lo de lo de la afinada sale pues es mi coche te lo presto pero cámbiale cámbiale el aceite tono si te hacen no ya se lo cambié ayer no te preocupes y te puse lucecitas en tu bicicleta rosita para que vayas al parque si no esa es la diferencia no prefiero ustedes con Carlos Alberto Maluma o con el nieto de Tintán déjame hacer la encuesta yo no porque porque mentiste a Carlos Alberto en esta porque está de metiche ahí y lo manda al programa o sea es como si el programa fuera de Carlos Alberto es el tema Carlos Alberto verdad solecito Cáceres dice que le gusta que quiere ella quiere con Maluma vamos a ver que dicen ahorita vamos a hacerlo votación quiero saber si mi público le gustan los chicos finos o le gustan en qué categoría está Carlitos Alberto es una hibridación de es mitad chacal de un chacal mitad chacal y es mitad ese 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 argentino que vimos ahorita con ese copetón tiene un poquito de todo de chile, queso y manteca es como si Maluma y este ¿cómo se llama este argentino? este comentarista este que que se ganó un premio no que fue nominado a los Monje Awards el de Argentina que es amigo de la Gigi ¿cómo se llama? ay este Lumpia ¿sería Lumpia? no, Max Lumpia es como si Max Lumpia tuvieran un hijo tuvieran un hijo sería Carlos Alberto a ver ¿con quién te vas de party? con Maluma con el nieto de Tintán ay dice Rosa se parece al arbuenderito del United díjate que sí no empiecen no empiecen a los Alberto voy a agregar al arbuenderito también igual a alguien le gusta el arbuenderito o el arbuenderito nada más que van a hacer enojada la dormidita ahí estamos a ver vamos a ver con quién fíjate que nadie quiere con con el sobrino nadie quiere con el sobrino ¿vemos los sonicos? nadie nadie pero todo el mundo quiere encuesta ¿vemos gustos tan retorcidos que nadie? ya me preocupa me preocupa bueno le mandamos saludos ahorita les decimos cómo va la encuesta oye esa foto ¿a poco entonces se enseña más el desnudo? sí ¿hasta dónde enseña? pero mira se tapa pero se tiene que tapar con dos manos y una arriba de otra ¿sí? 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 no pues es que acuérdate lo que dijo doña Silvia Pinal nadie besaba como Tintán y tú te imaginas yo creo que va a hablar de Pedro Infante de Jorge Negrete bueno ¿quién no conoció a Silvia Pinal? ¿no? no dice que el que mejor besaba bailaba y te apretujaba era Tintán así que yo estoy apostando a la a los genes fíjate que quien también se lanzó a hacer su este su Oliphant es la hija de Nurka Romina pero tengo otra foto mejor de Romina aquí Romina está ahora en Oliphant creo que yo creo que ahorita es una solución fácil para algunas personas que no no tienen trabajo o que no no hay no encuentran oportunidades artísticas o o quizás no tienen los elementos necesarios y pues dicen bueno necesito hacer dinero chico porque dice Nurka yo ya no mantengo a mi hijo ya no mantengo se acabó yo mantuve a mi mamá a mi hijo yo ya no mantengo entonces Romina supuestamente abrió su OnlyFans ¿verdad? ¿habló su OnlyFans? sí Romina habló su OnlyFans ¿verdad? y este pues así que digas qué éxito es así como que Poo de repente se llenó así pues no ¿verdad? no es su mamá pero no tiene tan mal cuerpo Romina hay fotos de ellas dos cuerpo con cuerpo y Romina sí este sí tiene las curvitas de su mamá pero Nurka es Nurka Nurka es muy conocida Romina todavía no está en el radar de mucha gente ¿verdad? Nurka Nurka vela de jovencita en sus tiempos cuando bailaban el Tropicana una muñeca además un rostro a mamá un rostro sí no entonces Romina tiene ahorita una una un descuento mira a Blanca de descuento a Blanca se le antojó a Tintan ya después de que le hiciste la ahorita vamos a hablar de cómo va la encuesta pero Romina ahorita tiene un un descuento de 80% a los que se suscriban si hay una promoción especial oye por cierto Carlos Alberto también ya siempre habló su OnlyFans no sé yo no hasta el momento no he visto una foto dice que se tomó unas fotos allá muy subidas de tono en Tulum en Tulum donde enseñó todo el Tulum también pero pues yo no he visto nada a ver cuando abres tu OnlyFans tendrá que abrir también tendrá que ofrecer un 80% de descuento enseñando los 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 cenotes y los chaneques y tus chaneques tus chaneques la estrella de mar enseñando nuestra estrella de mar enseñando nuestra estrella de mar las volteas las estrellas de mar a ver cómo va la Willy la Willy encuesta es Willy encuesta a ver ¿cómo se llama? Willy encuesta ¿por qué Willy? ah no Willy encuesta Willy encuesta mira el Carlos Alberto ese es el más popular seguido de Maluma aquí hay mano negra ¿cómo va a ser esto? es más tiene más gente el arbuenderito que titán ay no no saben ustedes apreciar ¿eh? es que se van a decepcionar porque rojo es que una cosa es con quien te vas de fiesta pues Carlos Alberto es divertido él sí es de fiesta y además te defiende ¿eh? es divertido es animado es coqueto es es aventado todos saben la historia ¿no? de cuando me empezó a echar mal la tira un mexicano te han contado cinco meses eres un esto el otro y esto yo dije ahorita te pongo en tu lugar y que ya tenía Carlos Alberto enfrente le sale lo macho sí órale dale y salió corriendo el mexicano y se escondió así detrás de un de este así órale dale y dijo pero Carlos Alberto estábamos comiendo hot dogs sí pero tu tu impuesta está como confundida porque es con quién te vas de party o con quién te vas a la cama oye tenemos un poco de decencia aquí hay lenguaje con quién te vas de party es como tú lo quieras interpretar a ver 46% se van con Carlos Alberto nadie quiso con el nieto el fiesta era un 9% una de 10 personas aquí sí con Maluma dos de 10 irían con Maluma con el argüenderito uno de cada cuatro es el 26% 25% uno de cada cuatro uno de cuatro iría con Maluma casi dos de la mitad se iría con Carlos Alberto unos cochinos uno de cada cinco no manches no sean cochinos en serio eso sí es cochinada es que yo creo que yo creo que ya lo desmueve eso imaginas luego en la noche esas personas que el argüenderito ay argüenderito ay argüenderito así ay ay no yo respeto a los monjes nada más para darle la torre a Carlos Alberto pero tú pero tú pero tú pero tú respeta las también cosechamos pasiones tú tú nosotros también cosechamos pasiones tú respeta los gustos de cada quien si alguien quiere con el armandilito digo nuestro gusto ganó un nueve por ciento es muy discutible verdad bueno suscríbanse al de Romina por favor monje venancio tú crees que este eh Daniel Bisoño estaba listo para irse a casa este no pues no pero te voy a decir una cosa la la meta de cualquier de cualquier hospital es dar de alta lo más pronto posible a sus a sus pacientes siempre o la televisión azteca ajá pero siempre siempre y cuando este estén en condiciones o siempre y cuando alcance el seguro el seguro médico eso es la cosa te acuerdas cuando papi chapoy dijo tenemos la certeza que se va a ir el próximo sábado ajá y que esta vía que se vencía el seguro pero como se va a vencer el seguro pues el seguro te cubre un límite también no podría estar ahí dos años no 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 va a estar dos años pero pero lo que si es cierto es que se ocupa una enfermera si está en el hospital porque necesitan la atención de una enfermera digo por desgracia en México y digo por desgracia porque pues en 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 Estados Unidos y en muchos lugares las enfermeras son muy bien pagadas pero en México no ganan mucho no 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 ganan mucho así que así que gracias Itzel a Siviru a Siviru a Siviru a ver a ver ahora ya que tenemos ella se va con el Tepache a los ganadores Maluma Carlos Alberto vamos a agregar a Tepache para que me oye Carlos Alberto jajajaja nueva 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 vamos a ver la encuesta la encuesta de ahora es con quien te vas de party es como la casa de los famosos ya agregamos uno nuevo vamos a agregar dos nuevos que te parece el Carlos dice les voy a mostrar mi only fans a las monjas ay ya no se está ya no se está jodiendo ya no se está no sé yo creo que a él tiene algo con lo religioso porque a veces fíjate que me llama por teléfono estoy en videollamada y me dice hola como estás le digo bien Carlos ya le conozco la voz porque empieza como medio javioso así le digo estás bien me dice no si oyes no tienes tu hábito y yo bien inocente yo si me lo pongo me lo pongo así mi hábito si 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 ahora ponte la capucha si claro si yo me la pongo así bien inocente así así me la pongo si 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 yo creo que tiene un fetiche con lo religioso no tú no sé aquí que vino cuando vine a Canadá que encuentro mi 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 este hábito y estaba así tieso como que tenía un grudo estaba yo pensé yo pensé que se me había caído a tole o una clara de huevo arriba del DC pero ahora que estoy ahora que lo piensas ¿verdad? si es cierto no pues yo no sé a ver ¿quién es la cuarta opción? ponemos a uno Carvajal al Scafi al Mitch ya Tetepache es número 3 ¿quién es el otro? ¿con quién se irían de party? ¿a quién ponemos Mongemenacio? ah de party a 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 ver una votación ajá necesitamos otro invitado en la casa de los famosos a la a la a a la a la a la sí 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 la no no va a hacer nada pero a lo mejor te la vas a pasar divertido a la a la Carlos Alberto la a la 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 no porque va a tener cara de fuchas y así de mustia y luego va a estar bien a pronto a de hay hay un muchacho guapo y es la primera que va a empezar a, ¿cómo se llama? Le va a echar unos perros. No, no. La pregunta es, ¿con quién querías de fiesta? ¿Con Carlos Alberto, con Maluma, con Tepache o con la Gigi? ¡Ay! ¡Le está partiendo la madre la Gigi a Carlos Alberto! ¡Ay, qué boja! En el canal de los monjes, no manches. ¡A ver! ¡Le la está partiendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cochinonas! ¿Pero qué pueden hacer con la Gigi? De party, pues es que te vas a la vida. O sea, no va a haber nada, mis amores. ¡Con Carlos Alberto puede haber algo! ¡Con la Gigi, ¿qué vas a hacer? Además, con Carlos Alberto, ¿con Carlos Alberto sí puede haber algo? ¡Es pansexual! ¿Es pansexual el Carlos Alberto? Ese le agarra parejo. ¡No, ya se la partió! ¡Ya va a 50%! ¡Y va bajando! ¡Carlos Alberto va en 26% y Tepache está subiendo! ¡Pache es más famoso que Maluma! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no! Nos pusimos nosotros en el DC. No, nosotros... ¡Y ganamos! O sea, queremos darle chance a ustedes. Es como los monjes awards que nos criticaron. ¿Por qué salieron en los monjes awards? Ok, ya no vamos a salir de los awards. Se los dejamos a ustedes el premio. Ok, creo que nos dio un otro donativo. Fue mi imaginación. ¡Ay, es Itzel Acevedo! ¡Qué generosa! ¡Está soltera, Itzel! Muchísimas gracias, preciosa, hermosa. Muchas gracias. ¡Dale un beso! Tiene sus fans. ¡Ay, mira lo que le dijeron a Carlos! Dice yo con Carlos Alberto, aunque use pelu... ¿Cómo le descubrieron que usa peluquín Carlos Alberto? Con Carlos Alberto. ¿A poco sin el peluquín tiene la cabeza del cura Hidalgo? Yo primero que decía en la mañana... ¡Roco, mi peluquín! Y yo, ¡ay, pues déjame ver! Y empezaba a tapear y barrer y salía por ahí debajo del sofá. Yo una vez pensé que estaba peleando este tepache con un ratoncito. Y tenía el peluquín en la boca. Con un pomerania. Yo dije, ¡ay, se está peleando con un pomerania tepache! Y era su peluquín. ¿Peluquín? No es cierto. Y oye, ¿no acordás un rumor falso? No, no. El Carlos Alberto tiene su pelazo original, auténtico, sin conservativos ni preservativos. ¿Organic? Si no lo tiene... No, no tiene... ¿A qué vamos a ver quién ganó? No le va a gustar esto a Carlos Alberto, ¿eh? Su excompañera de YouTube. La que un día lo conoce y otro día no lo conoce. Depende de cómo amanezca. Se lo fregó. La gente preferiría salir a un party con la Gigi que con Carlos Alberto. Con razón, su fiesta se agotó. ¿Ves que va a tener el, no sé, el séptimo aniversario? Son seis o siete, no sé. Y dicen que se agotaron los boletos luego, luego. Digo, yo no le creía, pero mira, viendo esto, sí. Pues bueno, 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 ahí... Sí, como ganó los premios, felicidades. Felicidades. Ni las gracias me ha dado otra vez. Ni las gracias. Bueno, es divertido, ya lo conocen, es divertido. Te da una probadita en las, en las, este, en sus, ¿cómo se llama? En sus pijamadas, ¿verdad? Te platicas sabroso todos los chistes. Ay, sí, pero ¿cómo es que terminamos tan lejos? Estamos con Daniel Bisoño. Ok. Yo había dicho que los chicos Cadre y Paparazzi hicieron un programa, vayan a verlo, en su canal, donde sacaron a, el hermano de Daniel Bisoño, a Alex Bisoño, bien preocupado, allá en, 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 en la caja donde se paga. Como que iba y todo, y hablaba con una señora, y la señora como que decía no, y pasaba la tarjeta, y no, y la señora, no, y así como, ya hasta estaban amarrando a Daniel Bisoño de la cama, porque no se fueron. Luego te piden hasta el título de la casa, que pisen peñar el título de la casa. Estaba sudando Alex Bisoño. Ahí está el video, no estoy mintiendo, vayan a ver con Cadre y Paparazzi. Ahí está el video. Fueron de los primeros que mencionaron que se había ido Daniel Bisoño del hospital. Y ahí mismo mostraron las cámaras, las cámaras de Cadre, mostraron a esta Pati Chapoy llegando al hospital. Ahí están. Pati Chapoy así llegando y arreglando el asunto financiero. O sea, ella iba en plan corporativo. Así, chuchu, chuchu, chuchu. A ver, aquí vengo a liberar a... Por favor, déjenlo. Aquí está. ¿Cuánto se debe? Pum, que pagó ahí, que yo no sé qué onda. Pero ella mismo dijo, se va el sábado, y el sábado se fue. No, perdón, el viernes. El fin de semana. Se fue. Se fue cuando ella dijo, porque ella sabía muy bien que tenía un tope el seguro y que ya de ahí el resto tenía que poner por cuenta de la familia. Entonces se dice que... Ya lo que te digo, ya a este punto ya le conviene más pagar una enfermera ya particular, que lo esté checando una o dos enfermeras para que lo que siga estabilizándose, ¿verdad? Y ya, de eso a pagar... Yo no sé cuánto cueste la noche en unos hospitales, pero son esos hospitales fifís, ¿no? Pero necesita constantes estudios, necesitan que le estén checando cómo está el hígado, cómo están los riñones y todo. En fin, la cosa es que ya está en su casa y los cadris sacaron, filmaron cómo lo sacaron del hospital y sabes qué, por respeto, mejor blurearon la imagen. Dice que se veía muy, muy tan mal que dijeron esto puede impactar a la gente y no queremos ser responsables. Esto es cierto, te estoy diciendo y blurearon la imagen. Yo no sé cómo iría, imagínate que perdió. Ya dicen que ya son más de 20 kilos y cómo entró de delgado y que no se podía sostener, que lo iban, que iban así de rueda y que lo levantaron así en vilo y lo metieron en el coche y así lo sacaron y así se lo metieron. Entonces... Mira, al menos estoy agradecido que no pasó a peor cosa, nada más ojalá que lo tengan bien monitoreado en su casa, ¿verdad? Que deben tener ya un médico internista por ahí que los vaya a visitar o una videoconsulta, cosas así. Yo cuando busco una segunda opinión para mi pareja que está en el hospital, hago videoconsultas, le hablo a mi hermano, hago cosas, esto y checar, checar muchas cosas. En el caso de él, pues se le va a hacer más fácil precisamente eso, ¿verdad? ¿O tú lo ves como positivo que está en su casa? Bueno, también, también, si está batallando una depresión dura por todo lo que pasó, por la desgracia que pasó con su mami, quizás estar en compañía ya, ¿verdad? De sus seres queridos ahí, sí, le beneficia más estar ahí con su hermana, con su papi, claro que sí, mentalmente le van a ayudar a levantar porque pues ir a visitar a alguien todos los días es muy complicado, pero en México, en México que, que pues tienes que estar, llegar, lidiar con el tráfico, el estacionamiento y bueno, pues es más duro. Fíjate que Ricardo Cáceres también felicitó a Daniel Bisoño porque ya está en su casa, fuera del hospital, dale hermano, los dos convivieron este momento chistoso porque yo sé de buena mano que cuando estaban enventaneando no se tragaban los dos, no se caían nada bien y ahora pues están como hermandados debido a que pasaron esta situación los dos, ¿verdad? Hermanos, en distancia de... Son hermanas de cama, de hospital. Son hermanas de cama, exactamente. Y fíjate que precisamente lanzó una indirecta también Ricardo Cáceres a un programa que se burló de él, ¿verdad? En ese programa donde sale Paula Staley, que es este, cuéntamelo, ahí están todos de repente mirando ¿quién es? Es un avión, es un cometa, ¿no? Un avión, ajá. Es súper pato Borghetti, el salvador, sí, el superman, el que salvó del ataque cardíaco al Ricardo Cáceres, Ricardo, ¿quién? O sea, haciendo una situación muy ligera de lo que pasó. Ok. Y, perdón, pero un ataque cardíaco es muy serio. Más bien que, no, tampoco no tiene malo burlarse de eso, siempre y cuando el que lo haga sea el mismo afectado, ¿verdad? Sí, pero no ellos. No de ellos. Pero tampoco, no es como para que los cancelen, tampoco. No estás, no seas de cristal tú también. Ya, si no le gustó, ¿qué mismo se lo reclame, el Cáceres? Pues él se lo reclamó. Ah, ¿qué le dijo? Sí, les dijo, mira, le dijo, les voy a contar algo, cuando estaba en la cama del hospital, no pensaba en los haters, traidores y mala vibra. Cuando pensaba que se me acababa el tiempo, pensé en la gente que amo, no perdamos el tiempo. ¿Y eso es un reclamo de que se burlaron de él? Sí. No, él está diciendo que, que valoren a la gente que te quiere, ¿verdad? Traidores, haters, mala vibra, al menos así lo está interpretando la prensa. Pero bueno, qué suerte, ¿verdad? Que logró salir de eso. Igualmente ahí se hubiera quedado y ahí estaríamos haciendo haciendo un especial. Pues creo que va a estar en los Oscars, ahí transmitiendo, no sé cómo va a estar él, pero ahí está apuntadísimo para salir en el programa. A mí sí me pareció de mal gusto que se hayan, que hayan hecho, pues esto, una nota, ¿verdad? Dígate que la que está también recibiendo muchas críticas es la niña, la niña de 60 años, digo, la niña de 55 años. ¿Quién es la niña de 55 años? ¿Valecita? ¿La niña diéblica? No. No, no es. Una niña habla así, una que es una niñita que nunca creció. Ah, ahí está, oh, Talía. Talía, la niña de 55 años, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí tiene unos 53. La niña, ¿no? Fíjate que se le ocurrió hacer una canción ni más ni menos con Ángel Aguilar. Ay, las dos, una para la otra, egoíntrica. Es lo que dice la gente, en serio, de todas las personas con las que puedes hacer un dueto, Ángel Aguilar no es como la opción más popular, ¿verdad? Pero eso no enojó a la gente, enojó que la canción se llama Troca y ella se vistió de troquera. Yo soy troquera, yo soy troquera, yo soy una troquera, de verdad, yando a las carreteras. Miren nada más las botas que uso que pueden encontrar en la tienda de Talía y miren los sombreros que puedo, que yo uso como troquera que pueden encontrar en la tienda de Talía. Los vestidos folclóricos y mis chamarras que pueden encontrar en la tienda de Talía. Luego se sienta, se sienta así como marimacho o algo así, a tomar cerveza. Así como, como, como los machos, así, 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 ¿verdad? Yo tomo cerveza y dice, soy troquera, soy troquera, la canción así, ¿verdad? Luego, no me la tomo, pero ni la tomo, no me la hace, no me la hace así. Esta mujer fue, fue más, la mujer más fresa del mundo, desde Timbidich, era el clásico estereotipo de niña fresa y ahora resulta que es troquera, guapado. Es troquera, o sea, y la gente, las mujeres que se andan en troca y que, y que, o que son troqueras, pues se sienten ofendidas. ¿Qué onda? ¿Tú qué sabes, niña fresa, de lo que es ser troquera, no? Y ahí aprovechando para vender ahí su tienda de Thalía, miren, hay como, como tianguis, ¿no? Esos que llegan al tianguis y abren el coche y mire, pásenle, pásenle, tenemos botas, tenemos sombreros, tenemos calzones, pásenle, pásenle. Y la canción muy regional, ahora ella es muy regional, pero un día ella canta rock en español, otro día canta Alaska, otro día canta pop. Pues le hace, le hace la lucha, le hace la lucha, tal vez. Pero pues la gente no está muy convencida, vamos a ver qué dice la gente, porque, a ver qué dice de eso, mira, porque una cosa es lo que dicen los monjes, ¿verdad? Pero qué dice la gente, esto está de su Instagram, ¿eh? Pueden ir a su Instagram y esto es lo que van a leer ahora mismo para que vean. Dice, soy una troquera, mucha honra, dice Thalía. Y dice, está, no manches, ni le muerdes, ni le tomas, está hablando de la cerveza, ¿verdad? Hay tal, espésima promoción de un single que ya nació muerto, necesitas renovarte, estás decayendo, dice Julio. Son sus fans. Jimmy Calero oficial, y se ve que no le gusta la cerveza porque ni un chin tomó, dice. Dice, ¿qué tanto presumen de algunos trajes? Señora, haz algo por el prójimo, hay personas muriendo de hambre en otros países, niños, ancianos y animales, vende tus trajes y regala alimento. Ya te llegó, ya te llegó mensaje. Mira, lo que pasa es que, lo que está haciendo ahora, sí que hablando de la generación de cristal, lo que está haciendo esta Thalía es una apropiación cultural, ¿no? O sea, en este caso, ¿por qué? Porque, pues, o sea, ni es troquera, y se está haciendo pasar por troquera, y se hace pasar como que pueblo, cuando ella nunca fue, ella nunca fue, es como cuando hizo su telenovela esa de niña pobre, ¿verdad? ¿Cuándo has visto una niña pobre, verdad, de esas, de, 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 de margar, margar, rubia, bueno, de pelo claro y tez blanca, ¿verdad? Ahí con su sombrito y todo eso, variada la del barrio, nunca vas a ver, nunca, entonces esa, es una pura, pura, pura apropiación por hacerse pasar por lo que no es. Sí. Bueno, vamos a tener que pasar de urgencia a este tema. ¿Se mandaron un mensaje? ¿Qué pasó? No, 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 no. Ah, ok. Vamos a, vamos a pasar de este tema a urgencia, porque sé que Carlos Alberto está por ahí y a lo mejor quiera comentar más al rato de esto. Parece ser que hay una historia ya entre Monique y Carlos Alberto. O sea, ya había antecedentes, o sea, no es la primera vez que se enojan. Bueno, Carlos Alberto no se ha enojado realmente hasta esta vez. Monique lo ha insultado en algunos programas, le ha dicho que le faltan huevos, le ha dicho varias cosas y Carlos Alberto ha sido como prudente, no se ha metido o no lo ha contestado y todo eso, pero creo que le molestó, le enojó el hecho de que ayer le dijo a él y al Micho Hualcaba que tengan tantita madre, por favor, tengan jefecita, y estaban hablando de las opiniones que ellos tienen sobre los videos que fueron filtrados por ellas de Héctor Parra. Entonces, fue como muy frontal que tuviera que tuviera que tuviera madre, que tuviera jefecita y siempre lo trae, siempre lo trae, siempre lo trae y mucha gente le dice y él dice no, me acuerdo que recientemente, bueno, sabes que también creo que ha estado de delicada de salud la señora Monique. Entonces, me acuerdo muy bien que Carlos Alberto en su programa dijo, anunció está delicada de salud, mándele buena vibra y hasta gente puso corazoncitos azules. Algo así estuvo, yo lo vi, y no fue, no estaba en el guión, no estaba en nada, o sea, él ha tratado de llevar esto, pero creo que en el momento en que le toca en la familia, él está allá con mucha razón, porque aquí se debe de criticar el trabajo, se debe de dedicar a las opiniones, pero dejar a la familia como nunca se ha metido con la familia Carlos Alberto de la señora Monique, ¿verdad? Creo que es importante ser objetivos con las críticas y bueno, es que además no, tiene una forma de ser muy condescendiente la señora Monique, ¿verdad? Siempre todos son, hay que analfabetas, regresen al kindergarten, ¿dónde está el cerebro? ¿en serio? una forma condescendiente que devalúa el contenido que ella presenta que en ocasiones es interesante, ¿verdad? En ocasiones. Se hace pasar por la portadora de la verdad única, ¿no? No, pero es la condescendencia de yo soy la lista y el resto son una bola de, o sea, no dice, tienen una opinión distinta. Pues eso ya es, ya es, ya de por sí eso ya de creerte más de lo que eres, ya es preocupante. Eso no es problemático, le falta una habilidad. Es que no eres muy inteligente, eso no eres muy inteligente, seas bueno para el chisme, pero no eres muy inteligente. Eso no es muy inteligente, te está faltando el chip, un chip de relaciones interpersonales o de, o de tratar mejor a tu audiencia que te estén criticando, no te están viendo, te están generando ganancias, ¿verdad? Creo que hay maneras más inteligentes, pero es un insulto tras otro insulto. Bueno, les dicen, ustedes que me atacan, ¿por qué se meten tanto en el tema de Alexa y en el tema de Daniela cuando su marido les está poniendo los cuernos? Cuando deben estar poniendo, o sea, cosas bien pesadas que se va con el público. Solamente en este video les digo diez cosas, ¿verdad? Si te molesta un comentario, pues agarra el matamosco y lo siento, no es bienvenida aquí. Pero eso de estar tratando a la gente de esa manera condescendiente, de yo soy mejor y tengo misericordia de ti y espero que algún día llegues a mi nivel. Y hay varios youtubers que son así, que se sienten intelectuales y tocados por Dios, ¿eh? Hasta te ponen así sus chismes intelectuales, así como que vamos a eliminar aquí la vida. Yo lo poco que sé de este asunto es yo concuerdo con lo que dice Unice López González, dice yo estoy de acuerdo que es una grosera, pero también tomemos en cuenta que decir que poca madre es una expresión nada más, no es personal con la madre. Eso también es un decir, no sé, no sé si se hizo, se tomó fuera de contexto esta expresión. y es finalmente decisión de cada quien ya reaccionar cuando te dicen dijo jefecita. Ajá. Y dijo jefecita, o sea, ya es, ya es. Así, pero vamos a ver que nos lo explique Carlos Alberto porque yo tomé esto de su propio programa y tú no lo has escuchado esto, ¿verdad? No, 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 no. No, entonces, pues, te agradezco si reaccionas a estos videos y no te quedes ninguna emoción. El monje Benazio. Ayer, fíjense que curiosamente no salí, ayer ustedes vieron que andaba bien cansado, di la nota de, de bisoña, de bisoño, que por cierto dicen que está bastante, pues, que no está del todo. Quitaste el sonido, el sonido, Rocco, monje Rocco. de monje, ahí me apareció, ahí estaba yo cambiándole y que me aparece ahí. ¿Qué dijiste? Que quitaste el sonido, cuando saliste de la cámara se fue el sonido. ¿Se fue el sonido de Carlos Alberto? Ah, así que no me salió. No, yo lo sigo escuchando. Pues yo no, no lo va a escuchar el público. Dale, ahorita, no, pues cuando saliste de la cámara se quitó el sonido. Ok, vamos a regresarlo por cualquier cosa. Al día de ayer, fíjense que curiosamente no salí. Ayer ustedes vieron que... Se quitó el sonido. Yo, sí, lo que pasa es que se le perdió la conexión al monje Rocco. Bueno, lo que se reconecta al monje Rocco, ahorita vamos a leer los demás comentarios. Sí, yo también pienso que se sacó un poco de contexto, pero ahora sí que no, no veo nada de eso. Dice, dice Blanca Estela, con todo el apoyo a Carlos Alberto, qué bueno que puso a la basura en su lugar. Es, es ya el cúmulo de actitudes que ha presentado esta señora. Creo que parte de este problema es esto, que sea condescendiente, que sea, que tomó ya una posición muy clara, ¿verdad? en este, en este pleito, ¿verdad? Legal que existe con los Parra, ¿verdad? El que ya se haya metido personalmente con, precisamente, con Daniela Parra, ¿verdad? Que ya, ya estén en el asunto. Yo creo que te congelaste, monje Rocco, por eso ya se, se quitó el sonido. Ya resolví el problema, les digo mil disculpas, vamos a escuchar, y Vinicio, pido que la apreciación sea de Carlos Alberto, ¿verdad? Podemos decir, yo opino, pero él es el que se sintió afectado y es el que tiene, ahora sí que puede, nos puede explicar exactamente lo que, lo que, qué opina al respecto, ¿verdad? Porque no, no podemos minimizar los sentimientos de alguien, hay que ser delicados en ese sentido. Al día de ayer, fíjense que curiosamente no salí, ayer ustedes vieron que andaba bien cansado, di la nota de, de Bisoño, de Bisoño, que por cierto, dicen que está bastante, es que no está del todo bien, Daniel Bisoño, esperemos que se recupere, pero bueno. Ayer curiosamente, estaba viendo el YouTube, y ahí me aparece también el video de, de Monique, ahí me apareció, ahí pues estaba yo cambiándole y que me aparece ahí, ya bueno, pues vamos a ver, fíjense que tuvo al licenciado Guerrero, a este señor que en algún momento, pues, cumplió como, como abogado de Héctor Parra, y este señor, pues, se lo entrevistó a Monique, bueno, estaba él platicando también la historia de lo que pasó, y así. Yo siento que esto ya lo están sacando de contexto, pues se supone que está, que Monique lo que está haciendo, es buscar justicia para una víctima, ¿no? Que se supone que, que ella está enfocada a sacar la verdad, de acuerdo a, a, a Alexa, a Gin, y a su abogada, y todo eso, para que se vean las pruebas de que Héctor, pues, cometió esa situación. Que tienen que estar metiendo chismes de vecindad, de que si Daniela, que si que se quedó en los donativos, y que si que Daniela, que no le pagaba al abogado por quedarse el dinero y todo eso, no sienten que ya es un desprestigio, no sienten que ya realmente eso ya está como por demás. Y si se los quedó, ¿cuál es el problema? No sabemos si realmente ella lo tuvo que ocupar para la comida, o lo pudo, tuvo que tomar para los diáticos, o lo tuvo que tomar para lo que sea, ¿sí? Y ese señor también berijón que tiene que andar diciendo, perdón por la palabra, pues es que yo hablé con la mamá y le dije, ay, este, también, a mí no me importa ese señor, yo ni lo conozco, y a mí si me quiere demandar, pues que me demande, pero para qué andar de chismos, y así como si será muy preguno al abogado, pues yo de ese lado pues yo también tengo a los míos, y entonces diciendo, pues es que, este, esta chamaca, pues se quedó con el, con el dinero, y su mamá me dijo, pues es por la pensión que nunca pagó, bueno, y eso, eso que, qué relevancia tiene, o sea, que ahora quieren desprestigiar a la otra chiquilla, ¿cuál es el afán? pues obviamente, porque ya ha alzado la voz para apoyar a su padre, y por supuesto, pues qué es lo que quieren, que quieren hacer, pues eliminar, desprestigiar a la persona que ha tratado de sacar adelante este caso, pues para que él ya no tenga ninguna defensa, tan sencillo, tan sencillo, entonces, ustedes creen, que realmente, eso es una, ah, porque la señora siempre tiene la razón, dice Monique, es que esos youtubers, ya ven que a cada rato nos pelucean, ¿no? es que esos, este, están de, no saben, y no sé qué, o es como si la señora fuera la única, deberían de pedirle perdón a Alexa, deberían de pedirle perdón a no sé quién, yo sí, en algún momento ofendía a Alexa, por supuesto, que lo pediría una disculpa, ¿sí? Perdón no, perdón se lo pediría a Dios, pero sí una disculpa por a lo mejor haber dicho algo de más, por supuesto, que tienen que estar metiendo a ese señor, por favor, ayer, fíjense que por primera vez he visto casi un video completo de esta señora, y Monique, yo te voy a decir una cosa, si tengo y mucha madre, ¿cómo la ves? Con mi mamá jamás te vuelvas a meter, Monique, a mí me puedes decir lo que quieras, pero eso decir que tengo poca madre, o que no tengo madre, eso no te lo voy a permitir, yo muchas veces te han atacado aquí en el programa y he pedido respeto hacia tu persona, aguanté que me dijeras pocos huevos, como un día me lo dijiste y me lo gritaste ahí, que porque no te pude defender, ok, te respondí, ecuánime, sin meterme en controversia contigo, porque fíjate que tengo tanta madre que me enseñó a respetar a las mujeres y por eso te he respetado a ti, pero el día que me ofendas y metiendo a mi mamá en tu boca asquerosa, no te lo voy a permitir, y hazle como quieras, a mi mamá no la vas a meter, ¿ella qué tiene que ver en esto? si el que está enfrentando y el que está dando la cara soy yo y el que está hablando soy yo, también dijo Demichir Rubalcaba que también no tenía madre, porque no se refirió a él y a mí, ¿sí? pero pues hay él que se defienda como pueda, yo estoy diciéndolo por mí, a mí jamás me vas a volver a ofender de esa manera, el día que me dijeron que tú estabas muy grave, que estabas en el hospital, que no sabía nada de ti, yo hasta pidiendo que te echaran buena vibra y oraciones y no sé qué para tu salud, porque yo jamás le desearía algo malo a una persona y aún así, Demone, te atreves a insultarme y a meter a mi mamá en tu bocota, perdón, pero eso no te lo voy a permitir, así que aquí públicamente te pido Monil, no que te disculpes con él, a mí me da igual, lo único que te pido es que no vuelvas a meter a mi mamá en tosico de carretonera, porque ahora sí me vas a escuchar, de mí di lo que quieras, pero mamá jamás la vuelves a ofender y no la vuelvas a tener en tu boca, ¿ok? y para que sepas y te lo vuelvo a repetir, sí tengo y mucha madre que me ha sacado adelante y me ha enseñado la educación, ¿ok? pues nuevamente a una acción corresponde a una reacción del mismo nivel y qué bueno que le pusieron un alto, no porque haya tomado una posición, cada quien tiene derecho a tomar una posición en este tema, ¿verdad? tan difícil que fue las acusaciones de la familia Hoffman contra los Parra, pero de eso a hacer ya ataques personales contra la... es como si tú te pusieras a pelear con la gente que está defendiendo a los Hoffman, insultándolos y tachándolos a todos de tontos o de migrándolos, entonces, pues sí, ahora sí que sí se la buscó esta respuesta esta señora y ojalá que... A los Alberto, ¿no? Hay un mensaje monje venacio en los mensajes privados vamos a escuchar esta segunda parte hay que tratar de no subir comentarios hay que escuchar hay que... lo que dice si no los comentarios distraen de lo que dice Carlos Alberto vamos a escuchar hay una segunda parte y creo que es muy elocuente y muy claro la forma en que él dice las cosas vamos a ver esta segunda parte perdón pero eso no te lo voy a permitir así que aquí públicamente te pido moner no me que me disculpe que te disculpes moner a mí me da igual lo único que te pido es que no vuelvas a meter a mi mamá en tosico de carretonera porque ahora sí me vas a escuchar de mí di lo que quieras pero mamá jamás la vuelves a ofender y no la vuelvas a tener en tu boca ok y para que sepas y te lo vuelvo a repetir si tengo y mucha madre que me ha sacado adelante y me ha enseñado la educación ok así es lo único que te puedo decir quiero leer esos comentarios porque una cosa es la broma amigas y otra cosa y otra que ya se empiecen a meter con alguien yo jamás he ofendido a la mamá de una persona jamás ay pues dice aquí este si te lamentaron fue porque dices cosas sobre una víctima y defiendes a un agresor y si yo también te lo mismo ah sí pues vas tú también te vas a la misma órale adiós y qué gente tan asquerosa y barbajana que se atreven a estar ah porque tienen los hijos ya nada más se están mentando madres a ver quién más está por aquí a ver quién está aquí dice Olga Olga Gutiérrez si boicot parece para el canal dice no no vayan a hacer boicot no únicamente escuchen le estoy diciendo de la de la violencia la violencia no se puede realmente atacar con violencia sí alcen la voz pero no violentar eso es lo único ustedes creen que yo no pudiera decirle peores maldiciones a ella y no lo voy a hacer pero ahí sí me enchila de que estén metiendo a mi mamá en su hocico qué le pasa saben cuántas palabras yo pudiera sacar de esta boca de este hocico asqueroso también del mío sabes cuánto veneno podría sacar muchísimo y tal vez me sea hasta peores groserías que ella pero mi mamá no la va a ofender y eso sí me enoja sí a ver qué más por acá simplemente pues moraleja no te metas no se metan con los papás de nadie moraleja porque pues es en el youtuber si quieren pero que tienen que estar metiendo ahí a la mamá o al papá o a los más que nada mira más y sobre todo no le puedes estar dando órdenes a la gente cómo opinar tú no puedes irte a regañarle a Carlos Alberto decir no por tú él está mal es un tonto porque se opina así o tú no le puedes decir a otra persona eso no puedes decir no puedes decir no puedes estar diciendo tú tienes control de tu programa y de tus de tus opiniones pero sí yo creo que sí ya se le estaban subiendo mucho los humos a esta Monique está y ahorita está un poquito borracha del éxito por el escándalo que se hizo a raíz de que difundió yo también pienso incorrectamente esos videos ¿verdad? esos videos personales de las de las de las muchachas como venganza porque ella me lo dice ya había soportado mucho ya había aguantado ya había callado ya sufrí mucho es momento de enseñar las cosas entonces y qué curioso que coincidía con el día de la mujer o sea fue bien planeado todo bien planeado porque el lunes martes del señalo viernes de marcha del día de las mujeres todo muy bien planeado mira aquí está Carlos Alberto oh pues aquí de los enojado hola hola qué onda cómo están ya se te pasó el coraje porque estuvo estuvo ahora sí que sí te hizo enchilar esa actitud tan tóxica de esta Monique mira yo lo entiendo perfectamente cómo están muchachos saludos a lo mejor se escucha un poquito raro porque a lo mejor se escucha un poquito raro porque el teléfono no sé por qué de repente como que escucha como extraño pero bueno mira yo entiendo perfectamente la postura de Monique y entiendo perfecto que ella pues esté defendiendo Alexa la ha defendido desde hace mucho tiempo pero pero si uno no tiene la misma ideología que ella entonces ya para para ella la gente que está pues con algún comentario diferente o una opinión diferente ella se la pasa atacando a cada rato les empieza a decir de cosas y todo bueno ese es su concepto su postura esa es su forma de ser está bien pero que tiene que decir que no tengo madre o sea yo nunca me he metido con ella en ese sentido yo he aguantado a veces que me empieza a decir que no tengo huevos que no sé qué tanto yo ya la aguanté una vez ya 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 pero ya es suficiente dice ella dijo así es que bueno youtubers como Michelle Rubalcaba como Carlos Alberto pues que no tienen madre y que no sé qué o sea les falta jefecita ajá así le dijo pero primero dijo madre sí tal cual cómo está su jefecita ajá o sea que tiene que estar metiendo eso yo no sé la verdad si la señora tenga o no tenga mira yo la verdad la respeto y respeto a su señora madre y por supuesto que yo no sería capaz de estarle diciendo lo mismo ajá ella tiene su postura yo tengo la mía tiene que ser respetable yo respeto lo que ella dice y ayer lo dije y lo vi por curiosidad y me quedé bien del programa la ventique todo el tiempo porque estaba entre ese señor al licenciado ese yo pues ya te había arrastrado hace tres días nuevamente ya había hablado de ti sí 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 a ver hace tres días su vida habló de ti y te dijo de que de que titubeabas que no no estabas en tu posición no ir metida con tu contenido es tu canal es tu decisión o sea ya no le basta el suyo claro por supuesto entonces yo no sé qué onda traiga conmigo o sea yo nunca me he metido al contrario fíjate que una vez yo me metí a su programa así de curiosidad era en la tarde y de repente yo dije oye Monique pues la verdad que aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas yo respeto tu trabajo y todo eso estaba hablando no sé de qué tema y sabes que a mí no me parecía bueno y de hecho no me parece una mala comunicadora al contrario ya lo hemos dicho aquí no hemos dicho que es mala comunicadora no pero no pero lo digo pero lo digo para que y ella tiene su postura y todo eso y si ella y si ella en algún momento no le gusta que que piensen diferente y todo eso pues es muy aceptable pues en su canal ella puede tener a quien quiera y a quien no pero ya estarse metiendo con uno de esa manera pues como que con todos con el argüenderito con Jorge Carvajal que también lo criticó se burló porque dijo ay verdad que no pueden ver el video bien verdad tan chismosos que son y andan hasta con una lupa ahí verdad o sea si pero ahí pero ahí si no dijo no dijo nombres pero me gustaría que que le dijera a Carvajal a ver si a ver si el otro se deja porque el otro sabemos que también es de armas tomar y no se va a dejar lo que diga lo que diga Monique pero pues es que sabe que yo no leo que ha ido contigo porque piensa de que no no vas a atacar que vas a aguantarla y me da gusto en serio que hayas que hayas pronunciado y hayas puesto una satisfacción y la hayas venido amablemente o contentemente que no te involucres con el video claro pues yo no tengo yo no yo ni me meto con ella de verdad mira y yo yo la entiendo perfectamente que esté defendiendo a una a una víctima y así y todo pero pues que no se meta conmigo yo me diría como una como una persona intolerante o que últimamente está cayendo la intolerancia mira yo no puedo que yo no puedo realmente definir a una persona y yo lo único que que te puedo decir que respeto lo que ella diga pero que no se meta conmigo eso es lo único y que ya y yo le dije muy claro mira que no se metan conmigo que no me mencione ni para bien ni para mal y así ya tan sencillo ya se acabó la vaina pero yo ya no quiero yo no quiero problemas y yo no me voy a poner el tú por tú con ella y es una señora ¿sí? o sea este ya tan sencillo y luego empieza a decir ay es que no toman ácido fólico es como si yo me pusiera a decir y esta señora no toma clonacepam por eso está histérica entonces yo no yo no digo eso y entonces es una ofensa definitivamente entonces pues ya o sea yo no me quiero enfrascar a una a una cosa ya que lo que dije pues ya adelante ya espero que pues ya entienda de que no se tiene por qué meter también con las mamás de nadie mira lo dijo de Michel Rubalcaba yo no sé yo por eso dije o sea que él se arregle como él pueda o que se defienda como él quiera y si quiere y si no pues también es él sabrá pero conmigo no conmigo no se va a meter de esa manera ¿qué va a pasar si te vuelve a mencionar? yo ya no le voy a contestar ¿no? no ya le voy a contestar ¿no te vas a subir al chat como se subió ella? no 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 yo no yo no tengo por qué ponerme al tu por tu con ella ¿sí? ya tan sencillo y ella puede criticarme las veces que quiera y todo pero a mí pero que no vuelva a meter a mi mamá en sus cosas ya tan sencillo entonces yo no yo no voy a aceptar ese tipo de insultos ¿válido lo que hace? ¿me permites monje? válido lo que hace válido que haya distintas opiniones válido que se presenta que hay una diversidad en YouTube lo que no es padre lo que no es válido es que se maltrate a la gente a la audiencia que se les trate de tarados de que de que ni tan regresar al kindergarten de que nacieron con daño cerebral de que jamás van a a llegar a 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 YouTube que no se meten con ella claro mira te voy a decir una cosa yo se los he dicho a las personas que se conectan conmigo es que ellas me han dicho mucho es que Monique nos ofende y nos dice cosas y que no sé qué tanto le digo pues para qué van para allá a qué van no vayan no la vean si no quieren recibir un insulto pues no vayan váyanse a un canal donde se sientan a gusto donde se puedan expresar libremente y no tengan que estar pasando por una grosería ya tan sencillo yo se los he dicho y ese también es un regaño para las personas las amigas que vienen que van ahí a tirarle que necesidad de estarle tirando si quieren expresar su sentir pues que vayan a otro canal donde realmente les den voz y voto y que obviamente pues tengan esa libertad de opinar pues lo que quieran y que es cierto que es cierto que también su esposo es igual que se sube también y le tira a todos yo no lo conozco yo no lo conozco a él este es el punto monje venancio Carlos no se mete con nadie no se mete con su pareja no sabe ni quién es su mamá no sabe de sus hijos no se mete en el ámbito con la familia perdón estás teniendo problemas con el audio Carlos ah ok ya me escuchan no a repetir lo que hace ella porque ya dijo en el canal que su pareja no sabemos quién sea su pareja no me interesa a quién mencionar a su pareja hay que respetar a la familia tenerla fuera de aquí y se le pide lo mismo a ella de otros youtubers y también obviamente pues está su esposo pues la tiene que defender obviamente pero pero pues también tienen que entender claramente que pues tampoco pueden pasar la vida ofendiendo a la gente si no quieren recibir también una una respuesta fuerte tan sencillo pues te agradezco mucho Carlitos que hayas ahondado en el tema me me dio mucha pena verte enojado pero creo que esto iba a terminar más tarde o temprano y aguantaste mucho no y fíjate y te voy a decir una cosa yo no tengo ningún problema con ella yo no yo no yo no paso mi programa ofendiéndola ni nada yo he escuchado muchas veces he visto muchas veces que personas que se suben al chat de repente pues empiezan a comentar y decirle y no sé qué y les digo amigas ya no estén estén de pleitera siempre les digo ya no le estén diciendo nada ya tan sencillo y pues ya para qué se desgasta no 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 mira una pelea siempre es de dos personas o de más personas si pero si por ejemplo en este caso es una es una discusión o o un malentendido o o o como tú le quieras llamar pues eso sería una cuestión de dos personas yo no quiero yo no voy a poner al tú por tú con ella ya yo ya le dije no la voy a mencionar tampoco que me mencione ya y para qué tiene que estar mencionando que otros youtubers se supone que pues somos una comunidad en el youtube hay que apoyarnos o al menos o o o al menos o al menos no atacarnos tan sencillo y ya qué pasó porque me hiciste así no queda rapado la comunidad youtubera te puede dejar pesadillas la verdad no ya te lo he dicho a rojo también de repente ya ves roquito que luego te digo ya a ver ya este así tranquilos vamos a seguir nuestro trabajo nosotros estamos aquí para para hacer una crítica para hacer unos comentarios de gente del medio del espectáculo no estar agrediéndonos entre nosotros tan sencillo yo ya no si nos has apoyado en algún momento verdad claro hay un canal que yo apoyé en su tiempo estaban diciendo que estoy monetizando y haciendo mucho dinero con Daniela Parra y digo pero a su si tu canal debería llamarse Daniela Parra TV pues si bueno eso también ahora te voy a decir una cosa yo he recibido ataques tu lo sabes rojo perfectamente por ejemplo de Rualcaba yo recibí ataque y todo eso pero el nunca se metió con mi mamá y dije bueno que hablen que digan lo que quieran ni siquiera a él le contesté pero si yo hubiera visto que él se metía con mi familia y todo claro que hubiera sido lo mismo pero él nunca se metió con mi familia entonces ya cuando se empiezan a meter con tu familia eres muy traidora esa es la verdad y lo mejor que puedes hacer es dedicar tu programa hacer pocas amistades y trabajar duro porque no pues eso es lo que hago y trabajo tanto rojo tú lo sabes acabas de meter unos trajes si si claro y fíjate yo trabajo tanto que la neta luego no me da ni tiempo de nada y ayer por curiosidad lo vi porque estaba afortunadamente descansando en casa y no tenía nada que hacer y ya fue que me llegó la sugerencia y ahí estaba pero hasta ahí yo pensé que me había parado una patrulla me tenía la patrulla atrás de ti ah no vengo aquí manejando mira aquí ando con la güera aquí anda la güerita te había parado por ebrio y escandaloso no yo me tomé que me tomé ahorita una coca cola es que estaba estaba viendo el fútbol ya sabes que los sábados es mi día de fútbol para que sepan las personas yo no estoy todo el tiempo con ay a ver que dicen los youtubers a ver que que están comentando que es lo que hago roco los fines de semana tú lo sabes perfectamente lo que yo hago yo hago mi programa y el domingo es mío y me asomo no yo yo por ejemplo tú sabes que es lo que hago los sábados pues usualmente vas y visitas a tus papás ajá y aparte viendo el fútbol y fíjense para que sepan las personas también a veces sales a congale ah sí claro claro voy a mis fiestas a reuniones y todo o al vaquero y todo ese rollo hoy teníamos una invitación me hago una parida con un amigo que es músico y no y no quise ir y entonces eso es lo que hago y entre semana cuando tengo tiempo ya en la noche ¿saben qué es lo que hago? veo los programas de fútbol yo veo todo lo de fútbol eso es lo único que hago ni veo luego ni chismes del espectáculo hay que mantener la sanidad mental a los que se dediquen a YouTube porque los ataques las envidias no importa que tú apoyes a alguien no importa que esa persona tú dices la cara por esa persona cuando la atacaron particularmente una ¿verdad? así y de repente se te voltean de repente te dicen ¿de dónde viene todo esto? y cabe mencionar una cosa Roquito que en este por este bueno aunque esté molesto por lo que que dijo y todo ese rollo la otra vez me estaban comentando que la señora pues está pues con una situación de salud déjame comentarte por ese lado yo jamás me voy a meter al contrario le deseo que le vaya muy bien que tenga mucha salud y se lo digo de buena onda y de corazón porque yo en una situación de esa no no le deseo nada mal a nadie ni a mi peor enemigo entonces yo le deseo realmente que le vaya muy bien a la señora pero que ya no me ya no me no me agreda y que y que si soy pocos huevos y todo eso pues ya pues así soy ¿qué? ¿qué quieres? con una con un comentario ¿qué haga ella? ¿a poco a poco voy a dejar de serlo? claro o te voy a tener más yo iría de cuidar su salud mental porque la salud mental afecta la salud física bueno estar en pelea con todo mundo ¿cómo te vas a curar? tú puedes no yo en ese eso por ese lado no quiero comentar nada lo único que sí te puedo decir es que pues obviamente yo tampoco puedo meterme en su contenido pero obviamente pues ella debería de dar sus comentarios y ya y pues tampoco hacer enojarse o apasionarse tanto es que toda esta controversia porque obviamente hubo una reacción también opuesta tuvo un comentario negativo de ya las actitudes que están tomando recientemente es tener una una ubicada ¿verdad? y ya se enfoque realmente a lo que es buena o sea dentro de lo que tiene ella ella tiene sus talentos tiene sus cualidades así como todos ustedes tienen esa esa habilidad ¿verdad? que se enfoque en lo positivo de ella y no está precisamente descalificando a otros esta lejos la sigue la gente crea contenidos interesantes yo no la sigo yo no la veo porque sé que tiene una agenda y a mí me gusta el trabajo de youtubers que no tienen una particular agenda porque al menos te hacen pensar o reflexionar o te miran te hacen ver a todos lados pero es muy válida y tienes gente ya pero que que no maltrata a la gente de esa forma fíjate una vez hace mucho tiempo yo pensaba en entrevistarla porque se me hizo muy interesante eso que ella escribió de Salvador Cabañas ustedes saben que yo soy americanista de corazón y Salvador Cabañas pues es una ex futbolista que en algún momento tuvo una situación muy muy fuerte cuando tuvo ese accidente bueno ese incidente mejor dicho en un bar aquí en la Ciudad de México y pues el esposo de Luquita Jones ¿verdad? el esposo de Luquita Jones no, 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 no este Salvador Cabañas un futbolista que recibió un balazo en la cabeza él es de Sudamérica ¿verdad? hace muchos años y a mí me hubiera gustado también en algún momento traté de quise buscarla creo que hasta un día le mandé un mensaje no me acuerdo hace mucho tiempo y para saber un poquito más acerca de ese libro que escribió y todo ese rollo yo nunca he tenido mala onda contra ella al contrario pero ya van estas son dos ataques o tres no, no, varios les deseamos suerte vamos a cerrar esto Carlitos vamos a desearle que vaya agradecemos que haya distintas opiniones en YouTube no cuestionamos lo que hace y ojalá aprenda a llevarse mejor con su público que yo no tengo por qué estar diciéndole pero pero siento feo ayer que tuve que calificar el video para ver cuando está acá vi que maltrataba muy feo a su público ojalá sugerencia que no maltrata a su público que no lo trate de tonto aunque no lleve su opinión y segundo que deje de dictarle el contenido y el pensamiento y la ideología a los demás de YouTube creo que es un convicioso además de imposible e impráctico fíjate que aquí dice un mensaje ahorita que estoy en el alto dice aquí comentan que hasta parece que le dice pantalones no sé cuadrados creo que dice que hasta parece que le tenemos miedo no, no le tenemos miedo les voy a comentar una cosa muchachos yo no me pongo al tú por tú con una señora esa es ni con una mujer ni con una señora me pongo al tú por tú hoy yo reaccioné de esa manera porque no me gustó que ella mencionara eso tan sencillo pero yo no yo no le tengo miedo más bien no te había llenado el calcetín de piedritas y ahí ha llevado varias más bien fíjate le tengo respeto por ser mujer así como a cualquiera de cualquier mujer le tengo respeto pero ya también no se pueden aprovechar de que de que son mujeres para poder estar diciendo comentarios de esa índole entonces ya tan sencillo y bueno pues Roquito pues muchas gracias por invitarme que estaba escuchando oigan pero que están de perruchas conmigo no se hagan ahorita que me acuerdo están cuestionando que si tienes peluquino no están diciendo ahí está a ver jálame el peluquín mira ay pero no tanto no manches no lo vimos puedes otra vez güerita a ver ay no pero el pegamento a veces aguanta mucho tienes que jalarme el pegamento oigan tengo una anécdota de eso del peluquín pues resulta que hace muchos años cuando no sé si ustedes se acuerdan que cuando trabajaba yo de publi relacionista trabajaba con los gruperos entonces una vez cuando pasó la situación esa muy fuerte también cuando Ramón Ayala cadetes de Linares y el grupo torrente pues a ellos los metieron al tambo porque estaban cantándole ya saben a unos a unos personajes sí ajá sí bueno pues los metieron al box entonces me estaban platicando que de repente pues yo yo andaba para todo en el alboroto y andaba yo mucho con las hijas de don Ramón y con su esposa entonces de repente pues de Ramón de Ramón Ayala exactamente entonces me dicen que entonces me andaban andaban buscando diurex y le dije ay por qué diurex y dice sí ay diurex y pues yo buscando el mentado diurex y le dije para qué quieren el diurex dice es para el pelito de mi papá y luego me dicen que porque llegaron los viejos esos los de la policía y todo que los pusieron así hincados y que les jalaban los pelos y que en una uno de los viejos a ver que le decía así a don Ramón y moles que le arranque que le arranca con todo y la peluca y andaban buscando su pelito que la aventaron ahí y se andaban buscándolo para pegárselo Ramoncito ay Ramoncito ay ala lo quiero mucho es un señorón de que me cae muy bien yo no tenía mucho yurex cuando llegaste a esa canada aparte que me pidiste que fuera a Walmart y compraba una caja industrial trae una trae pega loca ahorita con el peluquín por eso ya trae pega loca y aparte qué bueno que qué bueno que no me desgreñó el tipo ese con el que te defendí ah porque déjenme decirles la roco ni las manos puso ni las manos bueno se quedó así pero se quedó en shock ahora sí la roco yo tuve que salir al quite aún así con todo que eres super macho ¿sabes qué? prefirieron las mujeres irse a la fiesta con la Gigi que contigo así salió la fiesta ándale váyanse con ella ándale con la Gigi la fiesta conmigo si van a ir a una bohemia bien buena y con mis cuates de las bohemias a mi Gigi no hace fiesta se va a dormir a las 9 de la noche ¿a poco se duerme a las 9? no sé bueno no váyanle el celular a las 10 pues de lo que se pierde yo les di tu sello de garantía que eres divertido oye por cierto ya van a pedir visa para entrar a Canadá para que ya la vayas ya la vayas aplicando oye ya tengo que pasar a la parte del terror ya ya se van a lo de terror ah bueno oigan que por cierto no pues yo ya estoy tramitando mi visa papi sí creo que sí habíamos hablado que ibas a venir hasta el próximo año que ibas a venir otra vez pues voy a andar cerquita de sí y aparte y aparte voy a irme muy cerquita de allá de con ustedes ¿a dónde? próximamente ya rojo ya sabe para dónde me voy ya me dijo ya me dijo dónde va a estar ya me dijo dónde nos vamos a encontrar hasta invité a mi amiguita la rojo para que se vaya conmigo y somos monjes no somos monjas ¿eh? pues sí pero no están de alborotadoras ¿eh? tu amiga nos diga monjas no tienes que decir tú monjas ¿sí? las este no, yo les voy a poner las poquianchis porque están frigue frigue son las poquianchis sí, sí, sí son las poquianchis me gustó hasta las poquianchis gracias un besote para todas al ratito las leo no, pues la moraleja ¿qué es Carlos Alberto? la moraleja la moraleja no no te metas con los papás de nadie porque la gente reacciona la reacciona fuerte y no pues es esa es la realidad wow pues este es estoy muy atrasado en otras voy muy rápido monje de nación así que vamos con esta que quedo aquí pendiente porque si no ya no mañana recientemente hubo una una bronca en el chismorreo y resulta que miur que estaba invitada en este programa donde está Fabián Lavalle estaba sentada estaba hablando y el tema era si se llevaba bien su hijo con la nueva novia de su papá Juan Osorio ¿verdad? ese ese era el tema ¿no? si el halcón se llevaba bien con su la novia de su papá que está bastante joven ¿no? está bastante joven la nueva novia muy joven ya sabes cómo les gustan allá en Televista jovencitas y entonces Esteban Macías que es un conductor que estaba ahí en este programa el titular es Fabián Lavalle pero estaba Esteban Macías ahí que es también un conductor o sea no estaba no estaba Fabián Lavalle ahí estaba Fabián Lavalle ok estaba un conductor que se llama Esteban Macías ok y él estaba haciendo preguntas muy directas a Niurka él estaba diciendo que nada más teníamos la versión de Emilio Marcos ¿verdad? de Emilio Marcos el hijo de Niurka y de la novia de su padre ¿verdad? que se llama creo Eva Daniela pero que no teníamos la versión de Eva Daniela la novia de Juan Osorio entonces se enojó Niurka ahí y empezó a decirle ¿por qué es que tienen a este periodista o este señor ahí sentado? ¿cómo es que le pagan a este hombre ahí para que esté diciendo esas tarugadas? ¿por qué no lo despiden? o sea una serie de cosas lo empezó a atacar ahí al periodista y los demás calladitos calladitos Fabián Lavalle así calladitos y esto pues fue muy feo porque yo creo que cuando atacan a una persona dentro de tu programa buscas la manera de apaciguar primero las cosas de calmarlas y de segundo esclarecerlas y darle dignidad a este compañero que trabaja contigo contigo todos los días pero se quedó callado Fabián Lavalle y después al día siguiente salió a decir que si no dijo nada es porque no quería interrumpir a Aniurka Marcos y que encontró de mala educación interrumpirla y porque lo agarró de sorpresa o sea como si fuera un novato este señor que ya tiene casi 70 años como que un primerizo en el espectáculo y el otro pues no lo tomó bien que ahí lo hayan dejado morir solo ¿no? pues si te creo el elemento sorpresa si le creo el elemento sorpresa pero como dices tú tiene tantos años en la conducción acostumbrado a reaccionar inmediatamente a llenar espacios a infinidad de cosas entonces de que tenía capacidad de haber lidiado de una mejor forma esto si verdad y también por otro lado pues el otro reportero se pudo haber defendido también pero a lo mejor pero lo dejaron morir solo los demás callados ¿verdad? ese el mantuvo en su postura y este Fabián Lavalle se quedó callado y lo dejaron ahí todo el mundo le tiene miedo a la boca de la pero cuando invito señor ya debes estar preparado mira como maltrató a Mari Percenten o sea ya sabes que a la señora le encanta la polémica que es muy gritona que se pone así que maltrata ya estás ya tienes el protocolo Niurka en el set y dices ok viene Niurka prepárense porque alguno de ustedes los puede atacar ¿qué vamos a hacer? estás preparado pero no te quedas ahí y al día siguiente decir no supe qué decir Niurka les dio llegó y les voy a servir mi sopa con sabor a Niurka que sabes que va a ser que va a ser picosa que va a ser de unos ingredientes raros que te va a ser un shock y que igualmente te puedes terminar con diarrea con esa sopa porque precisamente ella es explosiva no sabes es impredecible así que y va a ser lo que sea por lograr tiempo en televisión entonces eso también yo creo que también les ayuda al rating porque como Marifer Centeno que se estaba riendo a Adela Micha o sea en vez de defender a Marifer Centeno jajajaja y estaba Niurka atacando a Marifer Centeno que ahí es donde terminaron porque aparte no le estaban pagando para que le insultaran pues no verdad o sea donde está el profesionalismo entonces tache para Fabián que no defendió a su amigo que se manejó como principiante y ahora se excusa con que lo agarró de sorpresa no sabía qué decir no quería interrumpir le pareció mal esto y lo otro pero pero que feo que no defiendan a sus compañeros de trabajo sobre todo como dices tú como ya que tienen el callo verdad con situaciones situaciones como esas sí igualmente se mete a alguien más y se levanta más a lo mejor tenía miedo de hacer más grande el escándalo pues mira el bueno cabaretero escena nuevo look ese no es el bueno cabaretero es el bueno cabaretero Javier Seriani tiene nuevo look no es el güero cabaretero entonces quién es ese es pues ese es el look que tiene desde siempre esta Paulina Rubio ¿no? no es el güero cabaretero bueno ahí se van están igual y son unos colores escandalosos de Miami ahí se está preparando para salir en el 90's tour ¿verdad? ahí se está calentando el güero cabaretero porque va a salir a cantar la canción de Chisme No Like Chisme No Like ahí está suscríbete compártete campanita suscríbete compártete que bien se ve el güero cabaretero le mandamos pechochochochochochochocho desde los monjes al güero cabaretero este monje venancio hay un hay desde que entró ahí a a televisión azteca esta Laura Bozzo dicen que lo saló dice la maldición de Laura Bozzo que Daniel Bisoño al hospital que Ricardo Casa le dio un ataque cardíaco que que se desmayó ahí quien se desmayó de ventaneando hay también que le estaba bajando dicen le llama la maldición peruana la maldición también eso de Alfredo Adame que iba a salir que iba a salar la casa de los famosos yo creo que se impulsó yo dije que iba a salar y que tú ibas a salir mal saló la casa de los famosos le chupó la energía a todos bueno Rocío Sánchez Azuara dijo ni te me acerques que porque dijo yo le quiero dar un abrazo a Rocío le quiero dar un abrazo a mi hermana que la quiere y todo le dijo Rocío ni te me acerques ni quiero que me porque se han peleado justamente Laura Bozzo ha entrado dos veces a televisoras donde ha trabajado Rocío Sánchez y la ha corrido llega ahí y la corren dos veces ya pasó ¿verdad? y ahorita Rocío está muy bien con buenos ratings es de los pocos programas que ven en televisión azteca y esta Laura Bozzo le dijo yo quiero saludarla quiero abrazarla que no haya nada mal entre nosotras la maldición de Laura Bozzo y dice Rocío que le corres y la llega a ver que no quiere que se le acerca porque se habla de la maldición de Laura Bozzo y que todos lo salen ya de lejitos ¿verdad? de lejitos mejor de lejitos pues sí era natural esa rivalidad entre ellas dos pues fue natural ¿verdad? la misma Rocío Sánchez Asuara trató de hacer un programa muy semejante al que tenía esta Laura Bozzo ¿verdad? y bueno y de repente Laura Bozzo sale del Perú y se viene para México y fue cuando empezaron a pasar tantas cosas tantas tantos maldiciones por culpa de Laura sí sí entonces es entendible y bueno y ya me empezó a dar algo en la garganta la maldición de Laura Bozzo llegamos a Laura macabrona haz una cara macabrona órale despiértate una cara macabrona como si fueras Laura Zapata como si fueras Verónica las mujeres hay que pararle ahí la Gigi esperando un chacal que no llega Laura macabrona monje venancio ay wey dime monje rojo hermano rojo como están todas las cosas en tu convento monje rojo en tu seminario se está desapareciendo el vino y las limosnas desde que viniste tú yo yo estoy en mi seminario acá pero espérate que viniste el domingo pasado justo se desaparecieron todas las limosnas de cuatro domingos y también desapareció licor o sea no te estoy diciendo nada pero no te podemos invitar más acá a mi convento o sea vamos a invitarlos a que se suscriban al canal de los monjes al canal favorito de todos de lunes a bien estamos a las nueve de la mañana y los sábados siempre estamos con ustedes alegrándoles aquellos que no fueron a la fiesta aquellos que no les gusta salir aquellos que les gusta algo sabroso guapachoso chisme terror y todo es los sábados está el canal de los monjes no te pierdas suscríbete a canal de los monjes y activa la campanita quebradona la campanita quebradona con el dedo levantadito solón solón eres hombre y esa pulserita tan maricona a ver si esa verde que traes ahí de ámbar o como se llama eso jade o como se llama esa cosa piedra barata tolón 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 que dijiste que pulsera tan maricona que tu pulsera maricona tolón 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 pero si somos divertidos seriedad joven esto es caso serio esto es cántel llegó la hora macabrona monje venancio ya la gente no va a los cementerios a caminar sabes que la gente va a visitar a sus muertos no no para hacer investigaciones paranormales en la noche ya sabes como tú y yo que nos metimos con Carlos Alberto así al cementerio de noche ya no mandan al dron y el dron empieza a recorrer así todo el cementerio silencio en el cementerio oye es tan práctico eso es tan práctico y a veces voy a encontrar sorpresas no no oye te abra la caminadota te abra la caminadota ya no estás imagínate que desde el coche ya no tienes que estar ahí en el miedo desde el coche nada más vas viendo y vas moviendo el dron y así ya no tienes que si hay un lugar que te da miedo mandas el dron y tú dices ni más yo no voy a irme todo en el coche es buena idea mandas al dron chismoso dron chismoso te doy un ejemplo lo tienes que poner música de terror porque tengo que quitarle la música de suspenso esto ok ¿estás listo? ok entonces este video es de un dron que lo lanzaron en el cementerio y que me parece filmó algo que no esperaban música de terror Pues ahí van, ahí van sobrevolando, ¿verdad? Y ahí, ok, ya está en la flecha, están... A ver, déjame emplear la plata. ¿Algo se mueve de ahí? ¡Ay, a ver! ¡Algo se mueve! Es como una señora que estaba ahí y se levanta. Y camina. Y va como en un velo. Hay una viejita que estaba haciendo del baño. Y que... ¡Eres tan anticlimático! ¡Es un programa de terror, caramba! ¡Ay, debías de trabajar con Paula Stalia ahí de payaso! ¿Puedo hacer audiciones para alguien que respete el terror? ¡Bobby Estrella! ¡Ay, Bobby Estrella! ¿Por qué no estás, Bobby Estrella? Hay que tome serio esto. Es que fue lo primero que pensé. ¿Cómo le va a dar terror a la gente esta hora con tus bobadas? Y ahora todo el mundo va a ver una señora haciendo del baño. Y la siguiente ya no les va a dar miedo. O sea, rompes todo. No, mira, sí, sí se dice... César Gantan sí se asustó. Dice, no, mira qué horror. Sí está, mira. La señora católica dice, Ave María Purísima. No, sí. Se ve como que está rezando. Se levanta y se mueve porque viene el dron para allá. A mí me pareció muy chido ese video. Lo tomaron en un cementerio de Pensilvania. Me gusta ese concepto. De todas maneras, ¿eh? Es hacer las investigaciones. Mira, ahí se ve que había un animalito, ¿no? ¿Qué serían esas cosas que se ven? Sí, no, pues imagínate las cosas que no puedes grabar en una noche con un dron, ¿verdad? Pues hasta puedes encontrar a gente haciendo sus cochinadas ahí. No, mira, ¿sabes de qué es lo que más me haría ansiedad encontrarme en un panteón? Digo, había aparte de algo así como esto. Pero, encontrame con esa gente que roba las tumbas para los huesos, para hacer trabajos. Uy, trabajos de... De Paloma Yombe, no de Santería, de Paloma Yombe. A ver, ponle música, ponle música aquí esto. Eso sería la... ¿Cómo se llama? Lo que me daría... Me daría cosa. Este... Imagínate que tengas algo así en tu video. Yo brincaría de felicidad. Me encantaría. Un dron. Enrique... Enrique Díaz Gartas es que apenas lo mismo. El verdad. La gente estaba asustada y ahora... Tiene siendo del dos. Quien que haga un programa de terror y todo lo toman a burla. Empezando con este conductor chafa que tengo. Voy a traer a Carlos Trejo, el cazafantasmas. A mí me pasó la otra vez. Te la vas a pasar coqueteando. Eres bien ofrecido. No, no, no. Carlos Trejo, si no es así. No me coqueteó. Cuando vas coqueteando con el otro... ¿Cómo se llama? El otro periodista. Este... No, Lórez de Molá. ¿Cómo se llama? Con esto... Ferriz de Cono. ¿Cómo se llama ese? ¡Ay, ay! ¡Ay, qué coqueteo! Me enseñó el lobby. Me dijo, me levantó. Mira, me enseñó el brazón. Te enseñaron, te enseñaron el marciano. Al loco me dijo, ¿qué quieres? Te enseñaron el... El sexo creo me, 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 me avienta así. O sea, yo nací con este don. Los encanto. Yo, yo lo pedí, ¿no? Él me, él me vio y me dice, mira. Y se levanta el brazón y me dice, mira. Y me hace aquí, así. Luego me hace... Bueno, vamos con el segundo video. Si es que no le dio en la torre el monje Venancio con la atmósfera. No, ya, cállate. A ver, ¿qué va a seguir? Ay, yo soy una señora haciendo diarrea. Imagínate que tuviera un conductor como tú, la mano peluda, el fantasma errante. Pues a lo mejor eso es lo padre, que no está tan, todo tan esperado y tan obvio. A lo mejor eso es lo espontáneo. Eso es lo que hace el monje Venancio único. Espectacular. Eso. Ok, ¿qué dices? Manejando un Tesla por el cementerio. ¿Cómo funciona esto? No sé. Creo que va en automático el coche y el... Y tiene su pantalla donde puede ver si hay gente atravesándonos. O sea, tiene esta inteligencia, ¿no? Tiene esos motores y esos, perdón, esos chips sensitivos, ¿no? Y va viendo lo que hay afuera, ¿no? Y lo va... Te detecta para que manejes mejor. Te detecta si tienes otro carro a un lado de ti o si hay precisamente algún teatro presente para que no te lo lleves. No te lo lleves. O no es que vaya manejando en automático el Tesla. No, 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 el Tesla está manejando... Aunque si lo puedes... Yo no sé, yo nunca me he subido a un Tesla. Aunque todo el mundo... Ay, tengo mi Tesla. Ay, yo no sé qué es. Yo puro camión guajabolo. Puro troca de vaquero. Ok. Bueno, entonces los que tengan un Tesla pueden irse al cementerio. Y como ahí... Porque todavía no está subiendo un Tesla que nos explique. Son sensores. Son sensores, dice Blanca Álvarez. Son sensores de movimiento. En rica y poderosa la Juan Gabriela. Ok. Entonces están manejando... Ha de agarrar el bus allá en Los Ángeles. Creo que está en Estados Unidos. Ah, sí. O la guagua. A lo mejor está allá en Miami. La guagua. A ver, vamos. Tú le crees a la juanga. Venga. Venga. Música. Ay. Es que no tengo mi teclado. Nada más te muestro todo. Ay. Nunca estás preparado. Lo único que pones es música de terror, caramba. Va. Música. 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 Entonces mucha gente se maneja en videos y ve de repente que se atraviesan personas en la pantalla. O sea, detecta los sensores como personas hacia lados o parados en tumbas. Y ahorita hay muchos sit-talks de esta gente en cementerios. Mira, ahí está, por ejemplo, ven uno que está ahí. ¿Verdad? A veces van en la noche también en la carretera. Y también ven cosas raras en la carretera. ¿No es padrísimo eso? A ver. Oja, no, están ahí en un cementerio también. También es cementerio. Y, 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 y este, ¿cómo se llama? Y el, y el, y el, y el sensor de... Ahí te agarras. Si alguien está parado en una tumba, si está rezando. Ay, ¿viste este que se atravesó? No voltean y no hay nadie. O sea, para que vean que no hay nadie. ¡Oye! Ay, imagínate que vas así, ves gente así. Este literalmente se puso en frente de ellos. Si tienen un Tesla, por favor, manejen en un cementerio y mándenle el video a los monjes. Ahora, voy a presentarles un aparato a todos ustedes. ¿Qué es este aparato, monje Venancio? Ay, ¿cómo se llama? Es el que usamos en el, en el, en el, en un, en un panteón. En, en, en un panteón de presos, ¿verdad? Se llama Ghost Box. ¿Cómo se llama? Voice Box, ¿verdad? Sí. No, Ghost Box. Ghost Box. La caja de los fantasmas. Entonces, es como un radio, pero que toma una frecuencia muy, muy especial. Y tú lo llevas a un lugar donde tú crees que puede haber fantasmas, donde puede haber presencias. Y lo, lo prendes. Ya lo probamos yo y el monje Venancio. Y de repente se escuchan voces aquí que te contestan preguntas. O sea, no es como que agarras una señal de un radio o de repente algo, sino te, dices, ¿quién te llama? Si te dice el nombre, ¿qué edad tienes? Si te da el, el, la edad. Pero ahí también agarra, también agarra frecuencias de radio, pero se nota muy claro cuando es una frecuencia de radio. Y como que la difumina. Pero sí, de repente salen palabras, este, al, al azar. Pero que curiosamente muchas palabras cuando las, las, si haces una pregunta, hay, hay, hay ciertas palabras o expresiones que dices, ah, caray, esto va más allá de la coincidencia o del azar. Y sí, entonces se, 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 se hace una teoría de que los, los, los seres de otro mundo, ¿verdad? Tienen la capacidad de agarrar estas ondas. Estas frecuencias. Estas frecuencias y manifestarse de alguna manera ahí. Este es un ejemplo de cómo se usa. Son caras. Esta, esta fue un regalo de uno de ustedes, de hecho. Esto fue de uno de los que ve el canal de los monjes y me lo mandó. Este regalo y lo he usado. Quiero decirle a esa persona, a este doctor que me lo mandó, que lo hemos estado usando mucho esto y le agradecemos. Le hemos mandado cosas al doctor que hemos grabado. Pero para darles un ejemplo más o menos de cómo funciona esto, aquí sí tengo y aquí sí puedo poner el audio. Dicen que es un plato de pilas. ¿Qué es tu nombre, espíritu? Que vamos a regresar. Él empieza a hacer preguntas. De hecho, yo fui uno de los expertos. Sí. Mira, me explica precisamente cómo se oyen esas voces, ¿verdad? Como si fueran las capturas de distintas frecuencias. Pero te digo, a veces no responde nada, ¿verdad? Pues aquí sí que no hay nada manifestándose en ese momento ahí. Pero hay lugares donde sí se está contestando constantemente. Y en este caso de esta persona, y así es como se escucha. Entonces, se escuchan una serie de respuestas que al final de cuentas se hacen sentir. ¿Puedes traducir, por favor? Ah, ok. Dice, aquel momento en que hablé con toda una familia de fantasmas en el cementerio de Sleepy Hollow. Ok. Ok. Entonces, tú llegas, llevas esta y empiezas a hacer preguntas y te empiezan a contestar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Como tu esposo. Es que se está dirigiendo a una área donde está una familia enterrada, si te das cuenta. Entonces, ¿sabe cómo se llama el marido? ¿Cómo se llama la esposa? Se metió y ahí le empezaron a contestar la familia. Oh, y ahí mencionaron el nombre de las personas que estaban enterradas. Exactamente. Ok. Vamos desde un principio porque quiero que lo escuchen bien. Spirits, may we have a conversation. ¿Puedo tener una conversación? ¿Para qué? Dice los fantasmas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Sound like it just said Annie. Sí. Annie. Sounds like it said Annie. We have an Annie right here. Annie Caroline Thomas. Me gustaría hablar contigo, espíritu. Me llamo John. Me llamo John. Como el nombre de tu esposo. Sí. ¿De veras? Es el fantasma. ¿Se te hace chistoso esto, fantasma? Hey, Annie. ¿De alguna oportunidad, ¿sabes de cuánto edad tenías cuando te moriste? No te vayas. Dice, ¿verdad? No te conozco. Oh, I just heard a spirit say I don't know you in a very low voice. Yes, I'm not. My name is John. Me llamo Juan. No soy de aquí. Si tienes razón. You know what's funny? I thought I heard 71. You guys heard 21. Sí, sí, sí. Dijo un número cuando dijo la edad, pero no sé si se escuchó si era 71 o 21. You know. What do you want? Do you see how different that is? Isn't that interesting? Let's ask Annie another question. What age? Annie. Oh, no, no. Did you have any... Hey, Carol. Did you have... Did you have any children? Tuviste hijos. Cuatro. Cuatro. She said four. Cuatro. You ready for this shit? One. Two. Three. Oh, but I don't see. I think that's... There's one right there, too. But the ones directly in back of the husband and wife are one, two, and three. It could be four. There's a couple kids buried over here. Oh, that's interesting. Cuatro. Insiste otra vez. Cuatro. Mamá. Mamá. I guess that's... Mamá. I guess you have a whole family here. Coming up. Spirits, ¿estás bien conmigo estar aquí ahora mismo? Sí, sí. ¿Están bien con mi presencia? ¿No les molesta mi presencia en este momento? Fíjate que me gusta que cuando utilizas la caja, la persona que nos dio la capacitación nos dijo de que tienes que hablarles como personas, que no te dé miedo, y de que seas siempre respetuoso y muy cuidadoso y que pidas permiso de todo para que no te pase algo malo, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta, hay mucha coincidencia en que hace la pregunta y esto de repente te contesta al momento con algo muy parecido. Unos pueden decir es que el radio de repente agarró algo, pero no funciona así. Las contestaciones así y suenan en voces a veces. Ay, ¿qué te pasa, monje Benacio? Qué miedo que mi vela está parpadeando mucho. Ay, no. ¿Verdad? Y no, y hay lugares donde no se manifiestan y lo único que se escucha es ruido, precisamente ese ruido de radio. Y a veces se escucha una estación de radio, a veces se escuchan cosas, hasta música, se escuchan, no. Pero en este caso, cuando hay, lo que nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Es que si, cuando sí tenemos la certeza de que algo se expresó en ese momento, es este, es, es, es cuando se oyen respuestas que, que, que van, tienen una relación directa al, 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 precisamente a las preguntas que estamos haciendo. Sí. Gabriela Jackson, ¿qué es donde manda tu video, monje Rocco? Si tiene un video, está Juan Gabriela. En nuestra página de Facebook, de Apaga las Luces Ahora, en nuestra página de Facebook, hay en, en mensajes, por favor, si alguien tiene video, fotos, ahí no las puede mandar, en, en, en Facebook. Eh, si van a nuestro canal, ahí dice, ¿dónde está nuestra página de Facebook? Y se van a los, así conocí a Bobby, así conocí a algunos de ustedes por el Messenger, de Apaga las Luces Ahora. Ahí me pueden mandar videos, mensajes, y todo. Gracias. Eh, dice, yo puedo ir al muelle en Santa Bárbara, California, me queda súper cerca, y ahí dicen que hay fantasmas. Súper Juan Gabriela Jackson, eso estaría padrísimo. Eh, ¿qué les parece esto? Es padrísimo, ¿verdad? Es, es muy interesante. Vamos a ver un poquito más de esto, y, y vamos a ver cómo se comunica con toda la familia de un cementerio. No quiero te disturbiar si estoy aquí. No, no los quiero, no los quiero molestar si estoy aquí, o incomodar. Fíjate que dijo la, la, el fantasma que se llamaba Ann, y así se llama la que está en la tumba, no manches. Bueno, tú tienes a tu familia aquí. Aquí tienes a tu familia. Por favor, háblame, dicen los fantasmas. Por favor, por favor, hazlo. I said yes, I don't care. All right, awesome, just checking. Just checking, I don't wanna, you know, I don't wanna bother you already. Solamente estoy checando, para, para no, estoy checando que no, que no les molesta. Que no les moleste, ¿verdad? Y dicen, por favor, llámame, háblanos, ¿verdad? Ajá. Now, dating apps are open. Hey, Annie, do you guys hang out here? Or does my whole family go somewhere? ¿Ustedes se quedan, sus espíritus rondan ahí, o sus espíritus rondan en otro lado? Any, are you looking at, are you looking at my screen right now with the finger hearts? ¿Están viendo ahorita mi pantalla que tiene, que tiene, que tiene, que tiene corazones? Que tiene corazones, parece que tiene la pantalla de su celular, corazones, se dijeron corazones. Tal vez están haciendo saber que lo están viendo, que lo están observando. Ooh, Dead Space and Tina fingering my heart, ooh-wee. I gotta watch my language around the ghost children, you know. I wanna start talking about. Bueno, yo creo que este lo pueden conseguir, lo pueden rentar. Pueden buscar quien tenga el ghost box y empezarse a aventurar y empezar a platicar con los fantasmas. Mientras sea de una forma educada, que se pida permiso, que se hable. Si están de humor muy bien, si están de malas, porque cuando tú y yo nos metimos al cementerio, no nos estaban contestando muy bien. Y cuando nos metimos a ese lugar donde había mucha gente con problemas mentales que habían enterrado un hospital psiquiátrico, que los enterraron ahí. Se estaban meti, 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 meti en la caja, distintas voces, distintos nombres, como que estaban desesperados de comunicarse. Entonces, el tema de hoy es la tecnología. Ustedes pueden utilizar drones, ustedes pueden utilizar coches avanzados con sensores, pueden utilizar cajas y hacer notar y percibir mejor las energías que están alrededor de nosotros. Dicen, si ponme un messenger, por favor, pónganme messenger, no que me etiqueten, pero pónganme un mensaje en la página de Apaga las Luces ahora. No, no tengo a nadie, estoy aquí solo. Dicen que vieron alguien atrás de mí. Ay, no me asusten, algún ratero. Yo creo que es una... Están asustando que vieron alguien detrás de ti. Que no manchen, ¿verdad? A ver, ¿qué dice el público, monje Venancio? Dicen, dicen, que dicen, que gracias, que dice, hay un barco en California que ahí, sin el aparato, escuchas cosas, sobre todo en la parte de abajo, que era donde mandaban a morir a las personas. Anda, 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 me dió la... También ahí está un barco, ¿no? El Queen Elizabeth, ¿no? Que también está ahí, que también tiene fama cuando me asusta. Dice, dice, yo voy a pasar por el cementerio indio que está muy cerca de aquí. A mí me encantan los cementerios indios, ¿eh? Yo he ido, yo he ido, yo he ido, que no he grabado ninguna, ninguna cosa paranormal. Me encanta que se sienten muy, muy, muy... Me encantan porque están llenos, además de figuras increíbles de los nativos de aquí del norte, del, 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 del norwest, ¿verdad? Del norte, y tienen muchas máscaras indígenas, tienen muchas cosas. Muchas, muchos dream catchers, muchas, muchas, mucha iconografía, ¿verdad? De aquí, de lobos, de cosas, me encantan mucho esos, 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 este, esos cementerios. Dice, apaga las luces ahora, esta es la página en Facebook, búscanos y ahí me puedes mandar mensajes, videos, fotos, información, chismes, lo que tú quieras. Dice que Ana, Ana me dio la, fue, ella, ella fue a ese barco y que le pasaron cosas horribles. Ay, ¿cómo se llamara ese barco, eh, Ana? El Queen Mary. ¿El Queen Mary? Ok. El Queen Mary. Sí. Es que dice que los mandaban a morir abajo, entonces no tiene, yo pensé que era un barco militar o algo, ¿verdad? Ay, que atrás tienes un fantasma, no manches, ya van varios que te dicen. Ay, chato, este. Dice, ¿qué pasó detrás de ti, monje Benancio? Ay, no sé si bien. Tengo que mandar, mandar a traer un hombre aquí para que me haga acompañar porque esto, no quiero estar aquí sola en la casa. Ay, ¿qué tal, eh? ¿Verdad que sí da miedo? Bueno, mis amores, hasta aquí son casi tres horas de programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que se hayan divertido. Tuvimos casi, en algún punto, casi mil setecientas personas. Se mantienen ahorita en ese momento mil personas viéndonos. Les agradecemos de todo corazón. Antes de irnos, ¿hay alguna sugerencia para hacer los sábados más divertidos, más lindos? Antes de irnos, por favor, escríbanos aquí y también, si ustedes ven el programa mañana, ¿qué les gustaría ver más los sábados? Por favor, escríbame ahí, en estos momentos, en los comentarios, para irnos con una idea de cómo podemos mejorar los sábados. Quieren más chistes, quieren más diversión, nos quieren más serios, quieren más cotorreo, quieren más chacales, quieren más cueros, quieren más cochinaditas, más albures, quieren más terror, un poco de todo. Está perfecto así como está el programa. Díganos cómo podemos mejorar los sábados, más perreo, más bufe y díganos, por favor. Aguanta que tenemos dos que tres temas pendientes que vas a desarrollar muy interesantes, que están ahorita, que empezaron con el Día de los Grupos, Día de los Grupos, Día de Marzo primero. Hay que tocar este tema porque está vigente, está muy vigente. Sí, y si está oído terror únicamente, fíjense que no puedo hacer terror únicamente, porque hay público que no le gusta el terror y entonces, por eso, yo siempre empiezo con chismes y ya los dejo irse. Ya, si ya no les gusta y sigo con el terror. Creo que eso, si no pudiera cambiar, ¿verdad? Este, y sobre todo porque a veces hay noticias muy importantes o muy urgentes que decir, pero ¿qué más? Historias de terror o debate en vivo, ¿ok? Es una sugerencia, si me permite hablar. No, 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 me moví una pluma. ¿Te moví una pluma? Me moví una pluma. ¿Cómo? ¿Qué pluma? La pluma estaba así y estaba sobre el papel y le hizo así ahorita. ¿Qué hago? ¿Y no estás bromeando? No, no estoy bromeando. Se me moví una pluma. Obviamente estoy pensando en mi mente que quedó mal acomodada y se movió, pero yo no he agarrado la pluma para nada. No, y se movió muy raro, ¿no? O sea, se movió así. Así como, 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 como Ouija, ¿no? Ok, 50% que fue algo o completamente una explicación lógica y otro 50% que tienen que ver con los tópicos que estamos hablando. Es que a veces cuando pones las voces de los fantasmas como que entran a la frecuencia, ¿no? Ahí luego se ilumina y se apaga detrás de ti, monje venancio, me está dando miedo ya. Y la cosa es que está en plano, o sea, no es como que está inclinada o está, o sea, así estuvo, así la tengo toda. Hay una señal de que alguien está ahí, monje venancio. A ver, saca, tú tienes tu detector de fantasmas también en tu, en tu, en tu celular. Ay, sí. A ver, pregúntale quién está ahí y señala al público cómo es. Digo, si no hay nada que no, que, que no se deba mostrar en tu celular, enséñales. Si no es tu teléfono. Mi teléfono es santo y salvo. Mientras voy viendo. Sí, entonces. Hay más diabólicos, dice la niña diabólica. Quieren más a Tepache, quieren ver más a Tepache. Es que Tepache es especial, no crean. Chisme y después terror, está muy bien. Rocco, los domingos en la tarde. Ay, no tengo que descansar un día, no manchen. Lunes, martes, miércoles, jueves. Oye, se prende y se apaga la luz, no manches atrás. Mira, dice que está ahí cerquita. ¿Hay un fantasma ahí? Ok. Enseñales cómo trabaja ese detector, por favor. No, pero este, este es, este es. Enseñales qué, cómo trabaja. No lo de medita. Este detecta, supuestamente, de alguna energía alrededor de ti. Y luego abajo hay unas, hay unas palabras que a veces, a veces da, y a veces da voces. A veces, a veces también da voces. Había una, había una persona. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Customs. R, J, N. Pues ahí está. ¡Ay, te puso Finn! ¡Finn! ¡Ah, ya, ya! Ya, ya, ahorita, ahorita voy a hacer un salvo, un salvo 99. ¿Qué más dijo? Pues no hace sentido, dice classroom. Primero dijo Finn y ahorita dijo salón de clases. ¡Ay, déjalo, 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 déjalo! ¿Vieron? Cuando salió una bolita, significa que hay un fantasma ahí. Y cuando sale la bolita, sale una palabra. Así que, como que supuestamente le emite el fantasma. O sea, le interpreta, ¿no? ¡Ay, ojalá que sea, ojalá que sea esto nada más del, 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 del... Luego se movió la pluma. Del viento, porque la pluma sí se me movió. La pluma sí se me... No, de serio, ¿eh? No, yo no... Ya sé, es que a mí me gusta estar inventando. Sí se me movió la pluma. ¡Ay, ya! Todos vamos a quedar como asustados. Bueno, este... Así está perfecto el programa. ¿Cómo estás? Si nos gusta, Rojo, gracias. Ya, ya, ya se fue. Ya no hay nada. ¿Y si haces una escuela donde vives? No, pues que aquí no, no movió... No, no, no ha muerto nadie. Aunque, es que mi pareja dice que hace como diez... Hace como quince años vio algo. Y él no cree en eso. Él vio una, una, una figura. Ven, Anzio, se apaga la luz detrás de ti. Ahí supuestamente está. ¡Hay dos! No sé. Cannot, no puede. No puede. Hay dos, hay dos, hay dos fantasmas ahí. ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ay, ya te dio miedo! Estoy solo. Me dice Sir, señor, con mucho respeto eso sí, Sir. Dices la Mónica haciendo macumba. Bueno, gracias, mis amores. ¿Quieres hacer el programa mañana? No, mañana no puedo hacer el programa. Voy a ver. Yo soy, no pueden predecir al monje roco, de repente me levanto a las seis de la mañana y digo, hay programa, y de repente me levanto a las doce del día. sobre todo si si captan en video los paparazzi agarrándose a Monique y a Carlos Alberto agarrándose a El Chongo que los sigan Cadri y paparazzi sigan a Carlos Alberto y a Monique júntenlos llámenles por teléfono así júntenlos en un mall y grámenlos ahí, eso sería una muy buena nota dice yo así le doy ojo a la pluma oye si que tal si la señora católica trabajara para el mall si no, mira si le fueron comentarios buena vibra, dice agua bendita si, no dice nada gracias, que dice que mañana los Oscars que como que no vas a estar, vamos a hacer el fashion review, vamos a criticar los vestidos después de eso el lunes, hacemos los fashion reviews y mañana los Oscars gracias mis amores esto fue el show de los monjes que tengan dulces pesadillas que escuchen voces que se apaguen y se prendan las luces que se muevan cosas ha 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 Gracias por ver el video. Bye.